Estamos de vuelta mis queridos gorilas, escuchamos por ahí lo nuevo de Molly Nilsson y lo nuevo de Christy and the Queens Doesn't Matter y en el primer bloque escuchamos por ahí a Future con su nuevo track 31 días, 31 days, 31 days y no sé muy bien cómo se dice pero es Royzin pero tiene tres acentos Morphe pues Royzin Morphe o Royzin, Royzin Morphe con Plaything ahí está señoras y señores estamos escuchando puro estreno musical esta mañana aquí en su nuevo FM de confianza y ya a pesar de temblores, a pesar de tráficos, a pesar de la vida misma el señor Christian Nader está con nosotros ¿Cómo estás mi querido Nader? Muy bien, buenos días ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo va tu día? Pues un poco caótico desde la mañana ¿no? ¿Desde la mañana? Sí, no se sintió temblor alguno y creo que muchas alarmas no sonaron pero mucha gente entró en pánico y hacen medio caos y es difícil ¿no? Es complicado Es complicado, sí es complicado Y curiosamente ¿Dónde supuestamente, bueno no supuestamente, sabemos que sí pasó pero ¿dónde te agarró la loquera sísmica? En el hogar saliendo y ahorita que fui caminando al metro se fue pare y pare y pare Entonces ya dije, no, tal vez no llegue pero bueno, haré el intento Aquí estás Aquí estoy Triunfaste Triunfé en la vida Al final de todo Sí Curiosamente Muy poca gente puede decir eso al final de sus días mi querido Nader ¿Tú estás buscando llegar al final de tus días y tener un momento agónico en donde puedas decir al final triunfé? Pues yo creo que es el deseo de todos ¿no? Yo creo ¿no? Yo creo que pocos lo concretan Es verdad Es muy fuerte Es fuerte Es fuerte Pero hablando de eso, bueno no, la verdad no es hablando de eso ¿Te acuerdas ese sticker que vimos el otro día? Sí, claro En el vaso, no tiene nada que ver Este jugador llamado Jimmy Durmas, que es de la selección sueca No tiene nada que ver pero como me obsesiona a veces con cosas insignificantes Ajá Me puse a buscar quién era Jimmy Durmas ¿En serio? Resulta que es un jugador sueco de ascendencia siria, cristiano siriaco, algo así Eres un ejemplar Enfermo No, 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 mi querido Nader, no eres bajo ninguna circunstancia Mucha gente podría decir que sí, que sí puedes ser un ejemplar medio patológico Yo te puedo decir que eres un ejemplar entrañable Muchas gracias Entrañable, interesante Un buen espécimen Un buen espécimen, sí, sí, así yo lo denominaría Y es curioso porque el año pasado, ¿en qué día cayó el temblor al 19 de septiembre? El 19 de septiembre fue, no, te voy a decir, fue exactamente martes porque estábamos aquí en programas Y estaba el programa, estaba a tiza justamente, estaba a tiza Entonces era martes al mediodía más o menos Creo que iba a venir al día siguiente, ¿no? Estaba viniendo el miércoles, según yo Ah, puede ser No, ya estabas viniendo jueves porque teníamos el plan justamente de hacer este programa El que vamos a hacer hoy Y hoy que volvió a temblar, Benjamín Chale, mi querido Nader Y hoy es 19 ¿Debiéramos hablar de esto entonces? Y Filipina está en el cinturón de fuego del Pacífico ¿Sientes que hay una extraña...? No, creo que estamos tejiendo serendipia salud Yo por lo menos estoy tejiendo serendipia salud No, pero también son divertidas, ¿no? Existen porque son divertidas No porque no tienen muchas más razones de ser que para regalarnos estos momentos Illuminati de las mañanas Pero lo que es verdad es que sí, no podemos dejar de pasar que es el 19 de julio Estamos a julio, agosto, septiembre, a dos meses Para cumplir un primer aniversario del sismo del 19 de septiembre ¿Y sabes qué tenía pensado? También es curioso Como es la tétrica coincidencia que el 19 de septiembre del 85 también fue el sismo Tenía pensado en hacer como un programa hablando de justos desastres naturales más emblemáticos en la historia de México Te lo iba a proponer, pero como que se me hizo de muy mal gusto Se te hizo de mal gusto Hacerlo de... pero antes de que fuera el temblor Ajá Del 19 Sí, no, me acuerdo que tuvimos estas pláticas justo semanas previas al 19 de septiembre Platicamos de la semana del 19 que era el aniversario del sismo del 85 Sí, sí Y vamos a hacer justamente un programa, un invasiones sobre el rol de la sociedad civil en el sismo del 85 Sí, sí, sí Pero bueno, ya veremos qué ocurre en dos meses si lo hacemos o no Yo creo que sí, pues ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Ya estamos... ya digamos es el tiempo pertinente, ¿no? Sí Bueno, pues sí, el tema desde hace un año casi que tenía propuesto ¿Por qué? Ah, porque justamente estábamos hablando de temas relacionados con México Sí Era nuestro mes patrio aquí en UFM rumbo al quinto aniversario Y a ti se te ocurrió una cosa increíble ¿Lo de la tercera raíz? Lo de la cuarta Ah, bueno, ahorita sí la cuarta Sí, empezamos con la tercera y dejamos todo un poco suspendido porque a medio mes se nos cayó la ciudad encima Pero uno de esos programas que teníamos planeados para ese mes justamente era este mismo El de, entre comillas, porque tú lo pones así, la cuarta raíz de México Sí, que es como... tampoco vayan a creer que el influjo como asiático es enorme O sea, no, o sea, es mínimo en comparación con lo africano incluso es mínimo Ajá Es muy pequeño ¿Qué elementos hay? Filipinos, chinos, japoneses en la actualidad hay muchos también Probablemente sean los únicos, ¿no? Por supuesto, México hubo un punto en la historia de la modernidad y de los últimos 500 años En que México se convirtió literalmente en el centro del mundo Ajá En una de las zonas más importantes del mundo, incluso la carretera que... Actualmente la autopista del Sol Ajá Bueno, cercano a esa ruta Fue el camino más importante del mundo ¿Por qué? Porque se crea el... la ruta México-Filipinas y de regreso Ajá Y por ahí circula el número de mercancías más grande, uno de los más grandes de la historia, ¿no? Entonces, desde Acapulco hasta el Golfo, o sea, Veracruz Ese camino, el camino real fue importantísimo O sea, circularon mercancías, circularon ideas y también... El camino real Ajá, y también personas Obviamente Filipinas tuvo un rol protagónico en la historia de México Pero es desconocido hasta la fecha Poca gente... Sí, me estabas tú platicando hace tiempo sobre la muy intensa y también muy ensombrecida relación Que ha tenido México con Filipinas Y a mí me encanta, es un tema... todos los temas así, navieros, marítimos, de exploración y conquista y descubrimiento a mí me gustan mucho Ajá Pero en el caso de mexicano... Tengo un libro muy bonito que te voy a prestar Ajá Que se llama Los Exploradores o algo así Sí Es uno de estos librotes gigantes Enormes Enormes Sí De estos que has empastado medio en cuero y demás Que justamente platica sobre grandes exploradores No tanto en términos de conquistas continentales, por ejemplo Sí Sino como el descubrimiento de la fuente del río Nilo La conquista del polo norte Como esas cosas medio indianas yonescas El descubrimiento del lago Victoria Todo ese tipo de cosas medio... Que siempre acaban en paludismo, en malaria Sí, más o menos O ya en el norte Un cólera muy brutal En escorbuto Un cólera tal cual, de leyenda Así es Sí, entonces... Se ha estudiado poco O sea, sí hay gente que lo estudia Y hay estudios más o menos importantes Pero no han salido como al público Y no se tiene conciencia porque... Pues a fin de cuentas, filipinas O sea, son las antípodas de México Están en el lado contrario del planeta donde está México Ajá Pero estuvieron íntimamente conectados por 300 años Hasta 1815 Que sale, digamos, oficialmente el último galeón Ajá Pero posteriormente, en 1821 Hasta 1821 salen muchos de contrabando Ajá Entonces, vamos a hablar justo de Filipinas Y el papel que tuvo México En el trayecto de... La primera... Se podría decir la primera protoglobalización Protoglobalización O sea, no digo tanto globalización Porque para hablar de globalización Se tiene que hablar de capitalismo Claro Y algo que no pudieron hacer ni españoles Ni portugueses Fue concretar el capitalismo Ajá O sea, hay un mercantilismo Ajá No estoy diciendo que sea bueno o malo Pero simplemente llegaron los ingleses Y más tarde los franceses o holandeses Y los rebasaron por completo Ajá O sea, fue una ruta muy importante La ruta Manila-Sacapulco-España Ajá Pero posteriormente los ingleses Acabaron por sepultar las esperanzas españolas Por dominar al mundo Claro Entonces, pero ¿Qué es Filipinas? Estamos hablando justamente de un archipiélago Que está en el cinturón de fuego del Pacífico Del otro lado totalmente Es un país muy sísmico Muy parecido a lo que podría ser Japón Es un archipiélago Que estamos hablando Más de 7500 islas ¿Más de? 7500 islas Ajá En el que actualmente habitan 100 millones de personas Así, bajita la mano Ajá Es el, digamos Y además es uno de los Si no me equivoco Es el segundo país más católico del mundo Con más católicos Después de México Bueno, el catolicismo filipino es Extreme aparte Es extremo Extremo total Es algo así como La fantasía malsana de un franciscano medieval En pleno siglo XXI Ellos se clavan Ajá Por ejemplo Se dan latigazos Cuando es la Cuando es la peregrinación La crucifixión de Cristo Si se crucifican Ha habido muertos por crucifixiones Es un catolicismo muy extremo Muy parecido a lo mexicano Porque debemos de tomar en cuenta una cosa La conquista de Filipinas Aunque es una empresa Ordenada desde España La llevan a cabo mexicanos O sea, las primeras tropas Que llegan a suelo filipino Son náhuatl Y Ya hablan náhuatl Y más que nada Tlaxcaltecas ¿En Filipinas? Sí, sí, sí Wow ¿En serio? Sí, sí, sí En serio ¿Por qué? Porque bueno Obviamente los pilotos Los marinos En su mayoría Eran Les llamaban castillos En Filipinas Castellanos Obviamente O uno que otro portugués Que servía la corona de Castilla Etcétera Pero en su mayoría Digamos La fuerza de trabajo De los barcos Y en tierra ya como armada Era mexicana Ok Y en su mayoría No hablaban Muchos no hablaban castellano todavía De hecho Se cuenta la historia De que Hubo una Porque sí Al principio hubo muchos enfrentamientos Se cuenta la historia De que tomaron un prisionero náhuatl Que más tarde rescatan Como otra expedición Ajá Y no sabía decir nada en español Más que Castilla Castilla Entonces estuvo Estamos hablando de que A mediados del siglo Del siglo XVI Ya hay prisioneros náhuatl En el sudeste asiático Es una cosa extremadamente bizarra Sí Hay Los flujos Y caminos Que la humanidad Ha trazado Para encontrarse Los unos con los otros De maneras bastante aleatorias Y bonitas De eso justamente Señoras y señores Va a tratar el Invasiones Del día de hoy Aquí en su No FM de confianza Vámonos con Música Si te parece mi querido Nader Adelante Para que recuperemos el aliento Para que te sintas cómodo Para ir por un cafecito Y regresamos Señoras y señores Para hablar de estas Extrañísimas historias Las relaciones profundas Y muy poco Atendidas De México De México Con el pacifico El pacifico Estamos hablando De Bueno Estamos hablando De un montón de cosas Pero en que en especifico Vamos a platicar Filipinas O vamos a hablar De Algunas otras zonas De la región Vamos a hablar Principalmente De filipinas Luego un poco De China Y también un poco De Japón Japón tuvo un papel Protagónico En la historia de México También Por lo menos En lo religioso Que loco Ahí está Prepárense señores y señores Esto es un FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es un FM Y estamos en vivo Y directo para todos ustedes Desde la Ciudad de México Que escuchamos por ahí Algo que se llama Bagobo And Bagobo Fugao Que es como Música tradicional Filipina Bueno Más que Sí Música tradicional Filipina Pero sobre todo Es una danza Muy especial Aparentemente En Filipinas No tengo mucho más Que decir Suena Muy parecido A por ejemplo A la tailandesa Que es como una Marimbita Raro Todo el sudeste asiático Y ahorita que Te estoy viendo comer Porque está desayunando Está comiendo un tamal El maíz no pegó allá No Fue muy raro Pegó la religión Hasta incluso Poco el idioma Pero no el maíz Pero no el maíz Que pena Se la perdieron bien cabrón A diferencia del arroz aquí Claro El arroz por ejemplo Se volvió fundamental Si tal vez no hablemos Llegamos a hablar de eso Pero por ejemplo El arroz morelos Es del sudeste asiático Ah en serio Ah mira Bueno otro enorme detalle Bueno empezó siendo El sudeste asiático Pero luego ya se convirtió En otra Como en otra variante Ya 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 No sé llamarlo No sé como llamarlo Pues Es bastante chistosa La danza filipina Muy parecida al chuntar style ¿En serio? Muy parecida al chuntar style Ahí está Vasos comunicantes Mi querido amigo En fin ¿Por dónde comenzamos Mi querido amigo? ¿Por dónde te empezamos A platicar De esta extrañísima historia De intercambios Entre México Filipinas Japón Y China Bueno me preguntaron En twitter ¿Por qué se busca Conquistar Filipinas? Bueno en primer lugar Recordemos que La conquista americana No era la prioridad De las coronas De las coronas Del mediterráneo occidental La prioridad De llegar justamente A Japón y a China Pero se encuentran Con un gran continente En medio de Del océano Al oeste Del Atlántico Posteriormente Cuando quieren Se lanzan a la conquista Tanto España Como Portugal De Asia Que ya Que está Al otro lado Del océano pacífico Que en ese momento No se llama océano pacífico Se llama El mar del sur El mar del sur Así se le llama Hay un problema Porque empiezan A chocar los portugueses Y los Y los Y los españoles El punto es que Los portugueses Habían llegado antes Al sur de Asia No exactamente Al sudeste asiático Llegan a la India Primero Porque Porque Vasco de Gama Al mismo tiempo Poco Dos años después De Colón Lo que hace Es bajar La circunnavegación Del continente africano Que cruza por Cabo De Buena Esperanza Y todo esto Y se interna al Índico Y llega a la India Entonces Todo el territorio De la India Allí estaba justamente Para los Para los portugueses De hecho hablamos Cuando hablamos de Irán Hace poco Hablamos de que Los portugueses Establecen la isla De Hormuz En el Golfo Pérsico Y lo más Al oriente Que eran los portugueses Fue a las Molucas Las Molucas Es actualmente Malasia Y de ahí No pasaron Pero Los españoles Cuando llegaban A esa zona Se encontraran Con los portugueses Y empezaban a guerrear Entonces tuvo que haber Una intervención De un poder superior Y quien Quien fue el elegido Para ser el intermediario Pues el papado Entonces primero Se lanzan Las bulas alejandrinas Y más tarde El tratado de Tordesillas Que se firma En Valladolid Donde se divide Digamos Con una línea Bastante defectuosa Digamos Todas las conquistas Del Del imperio español Y del imperio portugués Y de hecho Las filipinas No le van a tocar A España Van a Pagarle a la corona De Lisboa O sea El imperio portugués Una cifra Tal vez no astronómica Pero es importante Para que pudieran Digamos Comerciar en esa zona Ok Entonces De Más al Más al Oeste Los españoles Ya no Ya no iban A poder acceder Eso era Territorio De los portugueses Ok Concretamente Para que se den Una idea Y esta fue Una división Que procuró El Vaticano Para evitar Conflictos bélicos En la zona Ok Va a llegar Un punto En que se van A terminar Porque se van A unir Las dos coronas La corona De Portugal Y la corona De España Y la corona De España Pero mientras Tanto Ellos Los españoles No pueden acceder A la India En la India Por ejemplo Hay zonas Que se llama Goa Querala Las Molucas Todo eso Es propio De Portugal No van a poder Hacer nada Y en suelo chino Por ejemplo Está Macao Macao Que va a ser Colonia portuguesa Hasta el siglo XX Ok Para que no sepa Macao Es un puerto Que está En el territorio Continental chino Que en este momento Es muy importante Por el juego Hay unos casinos Enormes en Macao Hay unos flotantes Incluso Es muy famoso Por eso Flotantes Creo que en 20 años O en 15 años Algo así Macao Porque todavía Tiene un estatus Especial Similar a Hong Kong Macao Va a regresar A propiedad absoluta De China Entonces Bueno Justamente por eso Los españoles En lugar de bajar Circunavegar La costa africana Ellos inician La exploración A través de Cruzando el pacífico Entonces La importancia Por supuesto Del sudeste asiático Principalmente De Filipinas Además de las especias Son las islas De la especiería Así se les llama Porque están Repletos De especias Y fragancias Mercancías De lujo Como la seda Cerámica Vestidos En fin O sea Una riqueza Impresionante Que había solamente En China Y en el sudeste asiático Entonces Hacen Hasta lo imposible Por llegar A estas latitudes Entonces ¿Cómo empieza esto? En 1521 El mismo año Que por cierto Se conquista Tenochtitlán Que es el epidémico Tenochtitlán Por parte de los españoles Magallanes Hace la Le da la vuelta Al continente El mismo año El mismo año En 1521 Magallanes Le da la vuelta Al continente americano Sube nuevamente Para el pacifico Hacia el pacifico Hacia el norte Ok Cruza el pacifico Llega a Cebu ¿A dónde? Cebu Cebu ¿Qué es? Cebu es una de las islas filipinas Ok Una parte de filipinas En filipinas hay como Tres grandes zonas Una es Luxon O Luzon Que es la isla más grande Que está al norte Ajá Que es donde está La actual capital Que es Manila Ok En medio están Muchas islas O sea Grandes y pequeñas Se llaman las Visayas Las Visayas Que bonito Y finalmente Al sur Hay otra gran isla Con un pequeño Con pequeños archipiélagos Se llama Mindanao 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 Que Mindanao Es la zona histórica Donde en Filipinas Donde hay musulmanes Ok Ok En Filipinas Aproximadamente El 90% de la población Es cristiano Creo que el 80 85% es católico Y el resto protestante Ok El resto minimísimo Si Y el resto El 10% restante Se divide entre musulmanes Budistas Confucianistas Etcétera Ok Pero Digamos La zona de Mindanao Es muy importante Porque ahí viven Los moros Se les llama igual Que en España Porque justamente Los musulmanes Llegan primero A Filipinas Sin embargo Sin embargo se les conoce Con otros nombres Pero cuando llegan Los españoles Los filipinos cristianos Adoptan el mismo nombre Que los españoles cristianos Llamaban a los musulmanes De la península ibérica Ok 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 Bueno Entonces Magañanes en 1521 Llega a la isla de Cebu Magañanes va a morir En 1521 Va a morir en Filipinas De hecho Ah en serio Y está enterrado ahí O se lo llevaron de regreso Cubierto en sal Yo creo que está Ya lo repatriaron Lo repatriaron a Europa Pero no estoy seguro Ajá De hecho Cortés ya había hecho Previamente Tratar de hacer Una expedición A Filipinas Concretamente El mar del sur Se accede en 1513 Se conoce Por un personaje Que se llama Vasco Unidas de Balboa Ajá Se da cuenta Que está el otro océano Entonces En esos primeros años De la conquista En el caso de Tenochtitlán Lo que están buscando Los españoles En el norte Y los portugues En el sur Es un Buscando un canal natural Que pueda comunicarlos Desde el Atlántico Al Pacífico Pero no lo encuentran Entonces En esa época Y hasta la fecha Solo hay Bueno En la fecha Hay tres Pero anteriormente Solo había dos posibilidades De cruzar Una Es por el Cabo de Hornos ¿Dónde está el Cabo de Hornos? Al sur En la Patagonia Al sur Sur Por Punta Arenas En Chile Por la Patagonia Argentina Etcétera Pero obviamente Es muy Es muy riesgoso Cruzar ahí O sea Es una zona de ventiscas Tempestades Icebergs de repente Brutalidades de climática Sí, sí, sí Brutalidades climática Y la otra forma Que hasta la fecha Se conoció apenas Hasta finales del 19 Es por el norte El paso del norte Ok Que les recomiendo Que vean esa serie Llamada El Terror Ah, ya es la segunda vez Que la recomiendas Porque es cuando los británicos El imperio británico Descubre el paso del norte Que en este momento En los próximos 10 años Ya va a estar libre Porque ya no va a haber hielo Sí Entonces ya no va a haber Tanto problema ¿Por qué suenas entusiasmado Mi querido amigo? No, todo lo contrario Es una catástrofe Climática Ecológica Terrible Pero bueno Si hay algo positivo Es que se van a encontrar Muchos Restos arqueológicos Bajo el hielo En tierra Sí, eso va a estar divertido Pero también bacterias ¿No? Dicen que Sí, sí, sí Bacterias se quedan Enclaustradas en el hielo Y después Regresan al aire Con toda la facilidad del mundo Probablemente hasta mamuts Se hallen Pues había un plan de Putin ¿No? De De clonar un mamut De llenar del norte De Rusia de mamuts Sí Bueno Ojalá pase Ojalá pase Sería una cosa Hermosísima de ver Si se logra ya Putin puede Hacer lo que quiera ¿No? ¿Qué pasa? Trajo de vuelta a los mamuts Y es así como Bueno, amigo No quisimos escuchar Discúlpanos Toma las llaves De nuestra casa Putin cabalgando Un mamut Con una K-47 Sí, no puede ser Bueno Está listo, ¿no? Sí Entonces Hernán Cortés Tiene planes Justo para Para Conquistar Filipinas Pero no conoce bien La distancia que hay Hay mucho desconocimiento Recordemos que en esa época Hacer un viaje de estos Era ir como De la tierra a la luna Sí, claro Es lo más cercano Que se puede Que se puede decir, ¿no? Y de hecho Manda tres barcos Rumbo a Asia Que salen a Salen por Siguatanejo Y otros salen por un pueblo Que se llamaba Sacatula Bueno, se llama todavía Todavía existe Todavía existe Está en el norte Está en el norte de Guerrero Sacatula Sacatula Pero más que Igual Él sabía que era muy difícil Digamos Llegar al sudeste asiático Lo que Lo que se tenía pensado Era cartografiar todo ¿No? Entonces De hecho Una de las expediciones Toca Papua Nueva Guinea Pero tiene que regresar Ok Papua Nueva Guinea En medio del En medio del Se asustan Sí, sí, sí Porque son distancias Monstruosas Monstruosas Me preguntaron Bueno, eran viajes de tres años ¿No? Así bajita la mano Sí Como un año Digamos Bueno, entre uno y dos años Me preguntaban De cuánto era la distancia Bueno Igual me voy a adelantar un poquito Pero creo que es pertinente hablarlo De Manila Acapulco Perdón De 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 Acapulco A Manila Se hacían más o menos De cuatro a cinco No, perdón Tres meses De ida se hacían tres meses O sea, de ida me refiero De Acapulco a Filipinas Ok Se tenía que salir Más o menos En febrero Más tardar en abril En abril Febrero, abril Ajá Se llegaba justamente a Manila Se descarga ¿Qué llevaban? Por cierto Los galeones Por supuesto Plata Plata mexicana Y plata en algunos casos Peruana La plata De hecho el peso Fue la primera moneda internacional El peso El peso mexicano El peso de plata Ahí está Otra vez Sí El nopal y la serpiente Imponiéndose Imponiendo tendencias Estamos más o menos ¿En qué año en estos momentos? A mediados del siglo XVI Siglo XVI O sea Digamos En los años posteriores A la conquista de México Tenochtitlán Ahí está Apenas O sea Mientras estaba empezando A colonia O sea Los españoles Llegaron a México Evidentemente Los portugueses Los portugueses no Pero llegaron a otros lados Pero no se asentaron Bajo ninguna circunstancia O más bien Se asentaron algunos Pero las exploraciones Siguieron Sí, sí, sí Mientras estaba explorando El sudeste asiático En este caso Filipinas Se estaban mandando Otras A la Chichimeca Por ejemplo A la Florida A California A Centroamérica Mientras tanto En el Perú Pizarra estaba realizando La brutal conquista Del Imperio Inca Etcétera Entonces las conquistas No se detenían Los portugueses Poco a poco Se iban a internar En Santa Lucía Que hoy en día Es Río de Janeiro Etcétera Las conquistas Seguían Entonces De ida Eran tres meses Pero el problema Es que Muy tarde Se conoció El tornaviaje El tornaviaje ¿Como la torna boda? La torna boda ¿Tú crees que el tornaviaje Sea La proto torna boda? Sin duda De hecho Era peligrosísimo Eran de De regreso Se tomaba Cuatro a cinco meses Más o menos Y no se podía No se podía salir Después de julio ¿Por qué? Porque En julio Empiezan los monzones Más al este Y más al norte De Filipinas Que es Digamos La zona de la India Etcétera Que hasta la fecha En la India Se hacen fiestas Pero también se respeta Mucho las lluvias monzónicas ¿No? Porque son impresionantes Pero si se pasaban de julio Entre más se acercaran Por ejemplo a septiembre Se acercaba la época de La época de tifones Entonces era muy difícil ¿Cuál es la diferencia Entre un monzón y un tifón? El monzón son las lluvias El tifón Lluvias cerradísimas Y pesadísimas Interminables El tifón ya es como un huracán Pero se le llama así En Asia Los tifones son Digamos en el Índico Y en el Pacífico Ah ok Es un huracán Si 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 Ah ok ok Y los huracanes En el Caribe Y en el Atlántico Ok 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 Me voy a adelantar No me voy a adelantar tanto Vamos a acabar hablando De cuánto torna Cuánto dura el viaje Cómo se descubre El tornaviaje Y todo esto Entonces Como lo decías Se tenía que regresar En junio y julio Porque justamente En diciembre Comienza la época De tifones Solamente que Ellos no lo sabían Entonces se pierden Innumerables barcos Porque no saben Cuándo regresar Ni por dónde regresar Lo que ellos intentaban hacer Era regresar Por la misma ruta Pero eso no se podía Por el clima cambiante Por el clima Y porque las corrientes Que venían De digamos De oeste Hacia el oeste No eran las mismas De vuelta Tienen que encontrar Una corriente Que fuera al este En este caso América De regreso Pero eso estaba Más al norte Concretamente Muy cerca de Japón Muy cerca de Okinawa Y toda esa zona Ok Entonces cuando se descubren Cuando se descubre esto Va a facilitar muchísimo La exploración Pero antes no Ok Antes es muy difícil Entonces Bueno Fernando de Magallanes De hecho Él llega primero Con la Con la flota portuguesa Porque él es portugués Fernando de Magallanes Llega primero a la India Entonces ella tenía conocimiento De esta zona Pero llega a vía África Llega en 1505 Posteriormente Va a hacer la exploración Digamos de Ya con el Con la Con la marina española En 1509 Los portugueses Llegan a A las Molucas Que actualmente Es Malasia Se les llama Justamente Las islas De las especias Están entre Malasia Y Y La actual Indonesia Muy cerca De Borneo Filipinas Está muy cerca De estas grandes De estas grandes Islas De hecho Es curioso Indonesia Es el país Con mayor número De musulmanes Del mundo Y Filipinas Es el segundo país Con más católicos Del mundo Y están muy cerca Relativamente cerca Están ahí al lado Están al ladito Entonces por ejemplo En 1519 Se da por ejemplo La La conquista Mientras tanto Del sur Del continente Del continente americano De Sevilla Parte de una expresión Que va a Canarias A Río de Janeiro A Río de la Plata En 1519 Pero esta ya está Tripulada por Magallanes Magallanes Como no quieren patrocinar Digamos sus expediciones Según a los castellanos Ok Entonces En 1519 Circunavegan La bahía de Santa Lucía Que a la postre Va a ser Río de Janeiro Luego Río de la Plata Que en ese época Se llamaba Río de Solís Río de Solís Ajá Y Meses después Llegan a lo que hoy en día Se conoce como La Estrecha de Magallanes Que es el paso Del Pacífico Del Atlántico Al Pacífico Ok Ok Al sur ya se encuentra El Océano Antártico Ok Y ya por primera vez Empiezan a visitar Los icebergs En el sur Los icebergs Australes Algo nuevo Para los castellanos Igual no tanto Para los normandos Pero bueno Es otra historia Entonces En 1521 En marzo Llegan a Guam Donde es Guam Cerca de las Marianas En las Marianas Precisamente Actualmente Guam es una base Militar estadounidense Famosa Famosísima Enorme Y gigantesca Que ahí también Se desarrolló Como un sincretismo Se le podría llamar México Australesio Australesio Son todas las lenguas Que se hablan Desde Filipinas Hasta incluso Polinesia Ok Ok Entonces En Guam Previa a la llevada Estadounidense Hubo una mezcla De cultura mexicana Obviamente No hispana Con los nativos Es una cosa Muy rara Entonces Esto es en 1521 El 27 de abril De 1521 Llegan a Filipinas Ok A una zona Que se llama Mactan 27 de abril De 1521 1521 Llegan a Llegan a esta zona Que se llama Mactan En esa misma fecha Bueno De hecho Poco tiempo antes Muere este Este Fernando de Magallanes Ok Ok Entonces Quedan varados En la zona de Filipinas No hay como regresar Porque por un lado No pueden ir Al oeste ¿Por qué? Porque están los portugueses Sería ilegal cruzar Y no pueden regresar a América Porque no saben Cómo regresar Ok Están varados Y mientras están varados Ahí los atacan Los nativos Filipinos Que Eran Eran muy guerrosos Eran muy guerrosos Muchos de ellos Eran como Se decían Sultanes Porque había habido Una islamización Como paupérrima Ahí Ajá El problema es que eran No eran sultanes Como nos imaginamos Al sultán de Bagdad Claro No, no, no Vivían en chozas de madera De bambú Y otras fibras Y se decían sultanes Chosas chingonas Sí Chosas calidad sultán Y tenían digamos Una cultura como Como entre O sea No era muy cosmopolita Que digamos Ok No es lo mismo Que al norte de Filipinas ¿Por qué? Porque ahí estaban Los chinos Ya había reinos Como muy bien establecidos Filipinos Y en esa zona Ya había Y estaban los chinos Y los chinos Comerciaban con los Con los filipinos Llegaban con sus bambús Que es que esos Los bambús Son barcos Se les llamaba Los barcos chinos Bambús o juncos Ok Llegaban en estos Grandes barcos Pero eran barcos Que no No podían salir Digamos Aguas profundas De mar abierto Eran solamente Para circunnavegar Las costas Es la diferencia Por eso cuando dicen Esa teoría Que raya Entre la conspiranoia Y la pseudo historia De que los chinos Pudieron haber llegado Primero al continente Americano Es dudoso Porque no tenían Tenían la tecnología Pero nunca la desarrollaron Para tocar el suelo Americano Ok Pero es posible Nunca se ha descartado Entonces ¿Qué pasa? Cuando muera Magañanes La expedición La toma Un hombre llamado Juan Sebastián El Cano El Cano Que es muy famoso También El Cano Es su apodo Es su apellido Juan Sebastián El Cano Que logra regresar España por África O sea Tiene que circunnavegar África Y regresa A la península ibérica En 1525 Y cuando llega Circunnavega Todo África Los portugueses Ya lo habían hecho Viceversa Desde Portugal Rodean toda África Por Madeira Van bajando Llegan al Cabo De Buena Esperanza Al sur del continente Africano Y empiezan a subir Llegan a la zona De Madagascar Ahí agarran Por el Mar Arábigo Y toda esa onda Y se internan Al océano Índico A la India Ok Y a las Molucas Entonces Por ejemplo Se decide Que Los españoles Que ya tienen Que empezar A organizar Expediciones Digamos Más generalizadas Al sudeste asiático Y una de ellas Va a ser De Ruy López De Villalobos Ruy López De Villalobos Si Que va a buscar Las islas De Poniente Precisamente Ok O sea Tengan presente Que no se conocía Nada de esto O sea Incluso los chinos No sabían Que había más al sur Australia por ejemplo No se conocía Claro Y se conoce Australia Y a pesar de que Está muy cerca De Filipinas Se conoce Más o menos Hasta el siglo Australia Hasta el 18 Ya se supone Que los españoles Ya la habían avistado Pero nunca Nunca desembarcan Fue hasta Fue hasta el capitán Cook Cuando Precisamente Logran desembarcar En Australia Entonces Llegamos a la década De los 40's Del siglo XVI Y va a haber Un personaje Que es Antonio de Mendoza Que si no me equivoco Creo que el primero El primer virrey No El segundo virrey De Nueva España Ok El segundo virrey De Nueva España El ya va a organizar Una expedición Digamos Mucho más minuciosa Y más Más profesional Al sudeste asiático Que va a salir De Barra de Navidad De Jalisco Ah ok Ok Ellos van En esta expedición Va por primera vez A llegar a las islas De Revillagigedo Están digamos En Si no me equivoco Al sur De Baja California Más o menos Cerca de Nayarit No No te manejo No te manejo Tu barra de Navidad Maestro Perdóname Están a esa altura Entonces bueno Más o menos La cronología Es la siguiente En el 26 de diciembre De 1542 Llegan a las islas Marshall Que actualmente También tienen bases Estadounidenses En las islas Marshall El 23 de enero De 1543 Llegan a las islas Carolinas Ok El 24 de febrero De 1543 Llegan a la bahía De Bagang Que es la bahía De Bagang Es Mindanao Llegan a la gran isla Del sur de Filipinas Ok Y en esa tripulación Y en esa tripulación Iban Tlaxcaltecas Y Nahuatl O sea Gente de Hablanahua Ya es una Expedición que sale aquí De Jalisco Decías Si 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 Y viene con Con militares Con Tlaxcaltecas Que en la época De la conquista De Tenochtitlan Fueron los grandes aliados De los españoles Claro Entonces Se quedan Empiezan a fundar Asentamientos Los españoles ahí Con mexicanos Luego Va a llegar el punto En que los mexicanos Se van a perder En Filipinas O sea No es que se pierdan Literalmente Sino que El ingrediente mexicano Se va a perder No se sabe Que porcentaje De la población filipina Tenga sangre mexicana O sea que Le podríamos cantar A Manny Pacquiao Manny hermano Siempre ha sido mexicano Si justo Si tiene mucho perfil De paisano Bueno los filipinos Tienen esta Este gen asiático Del sureste Que son Muy morenos Tienen este bigotillo Muy Pues de Todos nuestros familiares Y hay muchos Parentescos físicos Muchísimos Les recomendaría Películas filipinas Pero no tengo Ninguna presente Sin embargo En los ochentas Filipinas Fue muy famosa En la cinematografía B De bajo presupuesto A nivel mundial Porque todas las películas De acción gringas Y europeas Se iban a filmar Al sudeste asiático A Tailandia O a Filipinas Por ejemplo Van Damme ¿Cómo se llama esta película? Bueno hizo muchas películas ¿No? Y justo en el sudeste asiático Porque era lo más barato Donde filmar Y porque todos son asiáticos ¿Ok? Y como él Es un artista marcial Pues bueno Entonces Se empiezan A planear expediciones Porque en Bernardo De la Torre Que es uno de Un miembro De esa expedición Regresa en una De estas naves En agosto De 1543 ¿Ok? Ok Entonces Muchos van a ser Por ejemplo Muchos de los que se quedan En Filipinas Van a ser tomados Prisioneros por los portugueses Porque dicen Porque todavía no se había llegado Un gran acuerdo Para que pudieran Digamos Comerciar en Filipinas Ok Porque eso Oficialmente Era territorio portugués O sea bueno Era territorio filipino Pero como los europeos Se dividieron del mundo A costa de la A costa de toda La gente Que viven en el planeta No les importaba mucho ¿No? Pero bueno Ya se tiene como fijo Que está Filipinas De hecho ¿Por qué se llama Filipinas? En esa época Gobernaba Carlos V Ok Bueno Que va a ser Rey de España Y emperador Del imperio Del imperio germánico Ok Ok El mayor rey Que se tenga Que se tenga Recuerdo Tal vez desde Pues que Gobernante Desde Gengis Khan ¿No? Ah ese nivel Si ese nivel Es todo el continente americano Ya con eso Bajita de la mano Bajita de la mano Era el imperio Donde no se pone el sol Que se ve extender Con Felipe II Y por eso Se llaman Filipinas En honor del príncipe Heredero del trono español Ok ok Que es Felipe II Se llaman Filipinas Entonces ¿Qué ocurre? Va a haber un personaje Un vasco Que es de Huipuzcua Que sea Que Concretamente De la ciudad De Sumárraga Ok No 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 Precisamente Donde viene Supuestamente Fray Juan de Sumárraga Este personaje Se llama Miguel López De Legazpi Miguel Miguel López De Legazpi De Legazpi Él es muy famoso De hecho ahí en Madrid Hay muchas calles Con su Con su nombre Y una estación de metro Aquí por estos lares No se conoce Pero él vivió en México Ok Él radicó Primero Primero Creo que En un momento en Puebla Luego en Tlaxcala Y luego en la ciudad de México Él fue escribano mayor Escribano mayor Y luego fue el alcalde De la ciudad de México Que bonitos eran esos cargos El escribano El escribano Que luego Era raro Porque Por ejemplo Gente con posiciones Eclesiásticas Ocupaba el cargo Y no tenía que renunciar Precisamente a su cargo Eclesiástico Para poder desempeñarse En esa posición Claro Entonces El segundo virrey Que es Luis de Velasco Le va a ordenar Que junto a otro personaje Que es muy famoso Que es un fraile agustino Que se llama Andrés de Urdaneta Andrés De Urdaneta 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 Que Legaspe y Urdaneta Organicen una expedición A Filipinas Ok Ok Entonces El 21 de noviembre De 1564 1564 Seguimos En el mero siglo XVI Con una expedición Con una expedición De 350 hombres A bordo De 5 naves Todavía no es la época De los galeones Todavía son naves Más o menos Son grandes Pero todavía no son Tan masivas Ok El galeón Para que se den una idea Van a ser de 3 mástiles Ok De 3 velas enormes Si Con una capacidad De carga Si no me equivoco Creo que de 2 mil toneladas 2 mil Toneladas Ah si Nada mas Si O sea como lo que un Un jet Transportaría actualmente Un jumbo jet Pero de hecho Es curioso Porque Lo voy a hablar de una vez Porque tal vez se me olvide Posteriormente Ajá Cuando hacían el viaje De regreso De Filipinas a Acapulco O a otros puertos Estos obviamente Generalmente viajaba Un barco Acompañado De un bergantín De una escolta Digamos armada Ok O la piratería Y todo esto Pero lo que hacían Era que el barco Le sacaban Los cañones Y las balas ¿Por qué? Porque ocupaban Mucho peso Ok Entonces lo utilizaban Para meter más mercancía ¿Y qué pasaba? Cuando los barcos Se acercaban A suelo americano Ellos no llegaban Directamente Al puerto de Acapulco Previamente Ellos tenían Cuando se descubre El tornaviaje O sea Se les llama Jet streams Las corrientes Digamos Que posibilitaban Llegar más rápido Por el océano pacífico Que son fundamentales Para Para esta navegación Si Lo que hacían Era ir bajando Por la alta california Porque llegaban A la zona de san francisco Y iban bajando Ajá Pero como traían Sobrecarga De contrabando Iban parando En Nayarit En Sinaloa Iban bajando En lanchas Todo el contrabando Que tenían Ah Como Pues los Contrabandistas actuales Sí De hecho Justo la droga Por ejemplo Ajá Desde entonces Desde entonces Mi querido amigo Estábamos esperando La cuarta transformación La cuarta transformación Y quien más enriquecía Eran los comerciantes Nuevo hispanos Ok Claro Porque Vamos Hay que aclarar muchas cosas La corona española No permitía Que hubiera Que hubiera Comercio Entre las colonias Ajá O sea México Tenía demasiadas trabas Para comerciar Con el virreinato De Perú Ok O Nueva Granada Claro Había restricciones Había restricciones ¿Por qué? Precisamente volviendo A como La diferencia entre Mercantilismo Y capitalismo Ajá Si lo hubieran dando Si la corona española Las cortes Le hubieran dado Rienda suelta Estas A este libro de mercado Otra cosa hubiera pasado Ok Pero ellos monopolizan El mercado Y un monopolio Tanto en la ciudad de México Como en Como en Sevilla Y en Madrid Ok Ok Entonces No se puede hacer Un libre comercio Y esto a la postre Va a A potenciar Que surjan Justamente Las Las revueltas En el siglo XIX Por parte De los criollos Americanos Porque uno de los motivos Porque se levantan Los criollos No es que buscan La libertad Como tal Ajá Ellos buscaban Justamente Engrosar Sus bolsillos Básicamente Y Madrid No se los permitía Ok Ok Bueno Entonces Salen de barra De navidad El 21 de noviembre De 1564 De Nueva Galicia Nueva Galicia O sea En la zona de Jalisco Actualmente El punto es que Si ustedes ven El mapa El mapa De Filipinas No creo que No se si en la actualidad Pero Del siglo XIX Hay una Nueva Galicia En Filipinas Que de hecho Tendría que ser Nueva Nueva Galicia Nueva Nueva Galicia O la tercera Galicia Se vale Si se vale Se vale Entonces Llegan Por ejemplo Se tardan 93 días En atravesar el Pacífico Y primero llegan A la isla De los ladrones Que hermoso En serio Si Nos estas contando Eso ya es parte Del aderezo hermoso De Las invasiones Se le conoce como Juan Porque cuando llegan ahí Las canoas Digamos De la población nativa Se empieza a acercar A los barcos Entonces temían Que fueran ladrones Por eso La bautizan Con la isla De los ladrones Y el 15 de febrero Llegan a la zona De Samar Que ya es Filipinas Samar Listo Entonces Desde el momento Que pisan tierra Empiezan a darse cuenta De que hay pueblos En guerras O sea Constantemente Algunos son animistas Todavía O sea Las religiones Tradicionales Filipinas Otros son musulmanes Ya hay una Cristianización Muy lenta Pero ya la hay Y entran En guerra Con un pueblo Que se llama Los Tupas Los Tupas En Cebu Cebu Es una zona Muy importante De Filipinas Es una de las zonas Más ricas De hecho Este Este Legaspi Llega a hacer un pacto Con uno de los Jefes de Cebu Que es un rajá O sea Tienen el mismo título Que los Que los Que los gobernantes De la India Rajá Entonces Deciden hacer Un pacto de sangre ¿Cómo es el pacto de sangre? ¿En serio? Si, si, si Para mantener la paz Legaspi Se abre la camisa Este gobernante Cebuano Se abre la camisa Se cortan el pecho Con un cuchillo Lo depositan En una copa A la sangre Con vino Y se la beben Mutuamente su sangre Oh no ¿En serio? No Madre Es un pacto de sangre ¿Tú harías un pacto de sangre conmigo? ¿Te beberías mi sangre? O sea Si ahorita me arranco la camisa Y me abro el pecho Con un Con un Con este Pues después de muchos Intentos Con esta Con esta cucharita De tamales Y Haz de cuenta que no No te lleno un vaso Pero si me lleno la sangre La mano de sangre Y te digo Vas Hermano de sangre Pero recuerda que estamos en una era de enfermedades Las enfermedades de Venus ¿Por qué vas a estar pensando en mis enfermedades? Hermano de sangre Porque por ejemplo Cuando tú vas a un restaurante No está bien eso Cuando tú vas a un restaurante Cuando tú vas a un restaurante Te piden Por simple sentido común Te fijas que estén los permisos de salubridad pertinentes Entonces Me suena que no quieres hacer un pacto de sangre conmigo Y me súper ofenden Yo aquí tengo Yo aquí tengo en la mochila Mi certificado Que Que certifica que estoy libre de enfermedades de Venus ¿Tú lo tienes? Ay yo no te lo podría ofrecer hermano Bueno Pero si si lo haría Sin duda lo haría Ok Aparte se me hace que son ese tipo de cosas Una Una tradición Que se ha perdido Que se ha perdido Que se me hace que Es una tradición que a ti te entusiasma de una u otra manera Si todo es Bueno por supuesto estos temas Previosa A mi todos los temas previos a la industrialización Me llaman mucho la atención Se perdieron muchas cosas Entre los pactos Ahí está Mi querido amigo ¿En dónde estamos? ¿Qué año es? ¿Para dónde jalamos? Estamos en 1565 Ajá 1565 Ya se ha fundado en el actual Cebu En Filipinas La Villa de San Miguel La Villa de San Miguel Que va a ser digamos Una de las primeras Primeros establecimientos europeos En Filipinas Concretamente español De hecho En este caso Felipe de Salcedo Que es nieto de Legaspi Regresa a México Ok Les dice Bueno Vénganse todos para acá Porque ya logramos pacificar la zona Ya podemos empezar Está bien a gusto Cáiganle Podemos colonizar todo Ok Ya tengo la direct de la fiesta Entonces en 1566 Llega Llega desde México A Filipinas El Galeón San Jerónimo Famoso Galeón San Jerónimo Y trae 2100 españoles 2100 O sea es el Galeón Y una pequeña flotilla Pequeña 2100 españoles Que terror Imagínate ser un hermoso Inocente Y lleno de Blancura Espiritual Filipino Sentado Sentado Ahí En tu chocita Viendo el mar Escuchando tus horribles percusiones Super irritantes A tu vecino Practicando sus danzas rituales Al cual quieres darle En la cabeza Con un palo O entregarlo a los tigres Y de repente Llega un pinche barcote Tremendo Del cual se bajan Algo que para ti Es lo más cercano A una red humana Que has visto en tu vida 2000 españoles De repente En la puerta de tu casa Pero a ver Recordemos Son españoles Se dicen españoles Entre comillas Pero en su mayoría Son obo hispanos O sea son mexicanos Ah en serio Si 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 Quien comanda la expedición Son criollos Y peninsulares Claro Pero ya digamos La masa que viene En el barco Es mexicana O sea mestizos Uno que otro indígena O sea son mexicanos Eso está interesantísimo O sea no es La clasiquísima La clasiquísima Pandilla gallega Que llegó No llegan con sus boinas No 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 Ah Cuando digo Pandilla gallega No estoy hablando Como de los gallegos De los chistes Sino De que muchos gallegos Fueron los que llenaron Los barcos De las expediciones Para América O sea no crean Que llegó el barco El galeón Y se bajaba este Manolo El de la Manolo El de la porra española No 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 estamos Estoy siendo fidedigno Manolo Gallegos y vascos Que la versión mexicana Es titotepito Básicamente La porra de titotepito Ajá Entonces Si quieres nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Démonos un momento Para respirar Para que la gente Procese toda esta información Estamos en la llegada Del galeón ¿Cómo se llama? San Jerónimo San Jerónimo Con dos mil y tantos españoles Españoles entre comillas Nuevo hispanos Nuevo hispanos Pues engrosando Y ya muy claramente Abriendo un canal De comunicación Con el pacífico Y que no es un canal De comunicación Que es forzosamente Directo a Madrid Sino que pasa Muy claramente Por la ciudad de México Lo que es México La ciudad de México Y el trayecto Que va de Acapulco Del pacífico A Veracruz En el Golfo de México Por un momento Por lo menos unos 100 años Va a ser el centro del mundo Ahí está Que increíble Vámonos con música Señoras y señores Tatiana Hassel Tiene nuevos sencillos Se llama New You Would No FM Todo menos miedo Y con ese Tal vez Esperamos Un poquito Más amable Para los oídos Fondo musical Comenzamos O más bien Retomamos Nuestra plática Sobre La muy compleja Muy interesante Y muy profundísima Historia Entre Filipinas Y México Sí Les voy a leer Un bonito párrafo Muy ilustrativo Que es como Era la vida En la mar En aquella época En el siglo XVI Y XVII Con todo Eran posibles Algunas distracciones De Guevara Enumera los juegos De naipes De la época Que se practicaban Libremente En las galeras Y en los que se toleraban Aún los dados falsos Y los naipes señalados Al pasajero Que presume De ser cuerdo Y honrado El mismo cronista Conceja llevar Algunos libros sabrosos Y unas Horas de botas Porque añade De tres ejercicios Que hay en la mar Es a saber El jugar El hablar Y el leer El más provechoso El más provechoso Y menos dañoso Es el leer Lean Cultívense En la mar Que hermoso Que hermoso No que era Llegaba un punto Al principio Cuando no se planeaba bien Aunque nunca se planeó bien Porque como Llegaban incluso Hasta dejar comida Con tal de llevar Más mercancía Para luego vender De contrabando Se quedan sin comida Y se supone Que en un principio Tres cuartas partes De cada tripulación Mueren ¿Cómo? Tres cuartas partes De las tripulaciones Mueren No O sea Solo llegan Una cuarta parte A suelo americano O viceversa No puede ser Mi querido nadie De hecho se cuenta Que las Por ejemplo Las ratas Se las Se las peleaban No Sí O sea Era Como lo decimos Era como ir a otro planeta O sea Era unas distancias Astronómicas Gigantescas Pero bueno Conforme pasa el tiempo Se va a ir dominando El arte de la navegación Ya no van a ser Los barquitos Que eran antes Ajá Hay una Hay cerca de Manila Hay una zona Que se llama Cavite Que es digamos El puerto El gran puerto De Manila Donde se van a fabricar Los Los grandes Los grandes galeones ¿No? O sea No se fabrica En un principio Se fabrican aquí Con madera jalisciense Ajá Creo que se llama Sí es en Jalisco ¿No? La Sierra de Quila Creo que sí Yo creo que sí Maestro Yo te creo Tú sabes que yo te creo todo Pero no eran como maderas muy No tanto para la mar Las maderas filipinas Eran mucho más livianas Y mucho más Fuertes Para resistir las condiciones del mar Porque estamos hablando Que estaban meses Y meses En el agua En agua salada Entonces Era muy difícil Estaban muy buenas maderas ¿No? Pero nos quedamos Que en 1567 Ya hay miles de españoles En suelo filipino Ok Entonces ¿Pero qué ocurría? Había un gran competidor Que incluso los españoles No podían competir contra ellos ¿Quién? Los chinos Los malvados chinos Los chinos Estaban ya al norte O sea Los chinos siempre Se han dedicado al comercio Siempre Y estaban al norte De De Filipinas En Luxon En la isla principal Donde actualmente Está Manila La capital Entonces El comercio chino En Luxon En Luxon Siempre fue muy importante ¿No? Sin embargo Van a llegar a un acuerdo Los españoles Y los chinos Porque los españoles Van a empezar a militarizar Toda la zona Les van a decir Ustedes van a poder Estar aquí Pero van a estar Extramuros Cuando se crea Manila Digamos que La ciudad principal Va a ser para los españoles Y para los Digamos Las castas empoderadas Filipinas Nativas Y evangelizadas Porque comienza Al mismo tiempo El proceso de evangelización Porque recordemos Que uno de los personajes Que llega con Legaspi Es este Andrés de Urdaneta Ok Él es un fraile Y es si no me equivoco Franciscano Ok, ok Y al mismo tiempo Empiezan a evangelizar Toda la zona El culto a la Virgen de Guadalupe Va a pegar bastante En Filipinas Hasta la fecha Hasta la fecha Sí, sí, sí Claro El culto a Thalía También, mi querido amigo Ah, sí Es que son fans De las teléfonas Me acuerdo una vez Thalía Ha producado Accidentes Violentísimos Por ejemplo ¿Te acuerdas En la época De Echo? Sí, claro Que el canal ese De noticias horroroso Que salían Sí, claro, claro Que era 24 horas Bueno, me acuerdo No sé por qué Me llegó la imagen Ahorita De que salía Jacobo Sabludowsky Diciendo Y en Filipinas Talía provoca Estampida humana Porque en el sudeste asiático Comerciantes filipinos Filipinos Y los comerciantes españoles Sin embargo Afuera de la ciudad De Extramuros Va a haber Van a estar Los comerciantes chinos Que se supone Que en el siglo XVIII Alcanzan 50 mil O sea Superan a los españoles Incluso a la población Filipina De la propia Manila ¿Los comerciantes chinos? Los comerciantes chinos No mames De hecho tenían que tener Mucho cuidado Para no provocar Un levantamiento Entre los chinos ¡Wow! Sí Y estamos Los chinos ¿Dónde trabajaban los chinos? Se llamaban parianes La palabra parian Ajá Es tagala Tagala es una de las lenguas En la Perdón En Filipinas se hablan unas Creo que 100 lenguas Ajá La más ¿En Filipinas se hablan 100 lenguas? Más de 100 lenguas En su mayoría australesias Una que otra Menos importante Pero el tagalo Es digamos La religión La lengua más Has hablado a nivel nacional Es como la lengua franca Junto con el inglés En este momento ¿La palabra pipián Tiene raíces filipinas? No lo sé Pero la palabra La palabra Palapa Sí Palapa Palapa es filipina ¿En serio? Sí Yo pensé de hecho En un primer momento Que era caribe Que era una palabra caribe Ajá Pero es filipina la palabra Oh my god Vaya Entonces De hecho Parián Así se conocían A los mercados En la Nueva España En México Está el parián En Puebla El parián Claro El parián Había En cada ciudad mexicana Había un parián Bueno no Hubo hispana Había un parián En Morela Había un parián Que se incendió Como seis veces El parián El mercado del parián Claro Sí En Puebla Creo que hay todavía Está el parián También Bueno en Jalisco También había un famosísimo parián Sí Sí De hecho hay un pasaje Creo que en la colonia Roma Se llama el parián También Pues ahí está Qué cosas ¿No? Cómo es la vida Cómo es la vida Pero también había un problema En 1572 muere Legaspi Ajá O sea digamos El gran conquistador De Filipinas Que por ejemplo En la península ibérica En España Lo tienen al nivel De Cortés o Pizarro O sea no es que sean Muy agraciados En nuestro continente Pero digamos Son Legaspi Cortés y Pizarro Ellos son como Los conquistadores Más famosos Del imperio español Pero había un problema Además de los comerciantes chinos Había otro tipo De personajes También de China Que querían Digamos Algo de la De la gran riqueza Que estaban empezando A amasar los españoles Ajá ¿Quiénes eran? Los piratas Los piratas Que franceses Ingleses No Al igual que En el Caribe Había piratas Británicos O franceses En algún momento Portugueses y holandeses Ajá En el sudeste escéptico Estaban los piratas chinos Y uno de los Ah no hay ahí Toda una historia De una mujer pirata Super canijísima Que era dueña De toda la región Y que era violentísima Y era dueña De una flotilla Interminable Hay Hay varios piratas chinos Creo que una de Creo que Uno de ellos Es esta mujer Ajá Pero sin embargo Uno de los más famosos Se llama Li Mahong Li Mahong Li Mahong Era un pirata Que Que era cazado Por las autoridades chinas Ajá Y posteriormente Por las españolas Y dominaba Todo el comercio Todo el comercio Del sudeste asiático Bueno El comercio ilegal Ajá Y atacaba constantemente A los galeones españoles Bueno no los galeones Porque los galeones Era muy difícil atacarlos Porque tenías que estar A la espera Durante días Incluso meses Esperando que llegaran Porque solo llegaba Uno o dos O sea el comercio Se va a limitar A uno o dos barcos Al año Nada más Porque era carísimo Llevarlos Y Los peligros Debieron haber sido Altísimos Y porque los españoles No querían Que la La aristocracia Novo hispana Se enriqueciera Ok Porque de por si Se empezaban a enriquecer Brutalmente Con el contrabando Ahora entre más barcos Más peligro iba a haber Claro Y también iba Iban a Intentar dar rienda suelta A sus intereses Intentar comerciar Con las otras colonias Que estaba penadísimo Ok Ok Pero lo que querían Los barcos Se les llaman juncos Los juncos chinos Los barcos piratas chinos Era la plata mexicana O sea generalmente El Según yo El 70% de la plata Era mexicana Con la que O sea los barcos mexicanos Solo llegaban con plata Ok Solo llegaban con otra cosa Ah bueno si Con grana cochinilla La grana La famosísima grana cochinilla Que causó furor En China O sea porque Bueno para que no lo sepa Es un Es un como insecto No Si es un insecto Se le puede llamar Como una Como una cochinilla Vaya o sea Si es una cochinilla Con la que Es horrible como es Pero las matan Y con Con su cuerpo Y sus entrañas Con distintos niveles De acidez Se le agregan Varios ingredientes Se pueden crear pigmentos En varios tonos De rojo El rojo Muy intenso Que vemos En muchas iglesias En muchas pinturas Ya posteriores Viene justamente De la grana cochinilla Hubo una exposición En bellas artes Creo Dedicada Muy puntualmente Al uso Y a la influencia Y al peso Que tuvo la grana cochinilla En aquellos momentos Si de hecho Si creo que si le agregas Otro compuesto Se vuelve casi morado Ajá El punto es que Esto causó sensación En En el sudeste En el sudeste asiático En China Porque ahora Todos los textiles Que se exportaban Que se exportaban A suelo americano Previamente Con el mismo colorante Con el colorante Que se importaba De Nueva España Ya se podían fabricar Las telas en China Y exportarlas O sea Ya se puede hablar De un mercado mundo No capitalista Pero si Tráfico de mercancías En tres continentes En cuatro continentes incluso Claro Entonces es muy importante Esta época El punto es que Personajes como este Limajón Atacan constantemente Manila Y va a llegar un punto En que la primera manila Que va a estar construida Principalmente de madera Va a ser incendiada Y destruida totalmente Y le van a tener que Reconstruir con piedra Ok Entonces Estamos hablando de Para que se den una idea Más o menos De lo que fue esto En En De 1565 A 1815 O sea 250 años Más o menos Se calcula que Atravesaron el Pacífico Entre 110 y 150 Galeones O sea De la 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 De China Por cierto Porque se le llama Nau De China A ver La palabra Nau Viene de latín Quiere decir nave Pero también Se le llama así En catalán Nau Es nave En catalán Se popularizó Que la nave Venía de China Ok Pero pues en sí No venía de China O sea Venía de Filipinas Recientemente ya Se le llama también El Galeón de Manila El Galeón de Manila O la El Galeón de la Plata O Tiene diversos nombres Pero ya se quedó Como popularizado El nombre Del Galeón de Manila Ok Perdón La Nau de China De hecho está muy conectada Justamente La leyenda De la China Poblana Que la China Poblana Es digamos El vestido típico De México Sin embargo ¿Por qué se le llama China Poblana? No venía de China O sea Lo que pasa es que Todos los textiles Que pasan Por suelo mexicano Precisamente De Acapulco Al Golfo Atraviesan Forzosamente Puebla Ajá ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando desembarcaban Las mercancías En ese mismo momento Cuando se fijaban Los precios Se organizaba La feria de Acapulco Ok Que por lo general Caía Si no me equivoco Es el día El jueves de Corpus El jueves de Corpus No lo sabría Mi querido amigo No Es el jueves de Corpus Y en ese día Generalmente Cuando es la celebración Del jueves de Corpus Creo que en la Ciudad de México Todavía Se venden como mulitas De pajita No sé si la han visto Sí, claro, claro ¿Saben por qué son esas mulas? Porque en esas mulas Llegaban todas las mercancías Que venían de Acapulco El mismo día Que se organizaba La feria de Corpus ¿En serio? Sí, sí, sí No Entonces llegaban Las mulas Cargadas de mercancías Algunas se seguían Para el Golfo Otras para Puebla Otras para Taxco Otras para Chimpancingo Iban haciendo paradas Pero en ese momento Se organizaban las ferias Las ferias mercantiles Y agrícolas Se vendían tanto Frutos y cárnicos De todas las regiones De Nueva España Y al mismo tiempo Llegaban todos los frutos Procedentes de China Y Filipinas Porcelana Textiles Especias Por supuesto Nuez moscada El mango de Manila El famoso mango de Manila Por cierto Viene Filipinas Y ahí se organizaron Las fiestas Y se quedó la tradición De vender las mulitas De paja El día de Corpus Que chistoso No puede O sea La relación Es verdaderamente Íntima Y muy profunda Sí, sí, sí O sea Se perdió mucho En el siglo XX Porque Cuando el Imperio Español Pierde sus últimas colonias Que son Cuba Y Filipinas Después de la guerra Hispano-Estáunidense Se las vende Estados Unidos Por un precio Irrisorio Entonces Filipinas Toda la influencia Que hubo Española Novo-Hispana Incluso mexicana En Filipinas Se va perdiendo Poco a poco Y viceversa O sea Aquí se deja de hablar De Filipinas Pero por ejemplo Hasta los años ochentas Era En la currícula oficial De la educación básica En Filipinas Era obligatorio el español Claro Y aunque no Y bueno Todos los nombres son Sí Completamente Manuel El presidente Duterte Ajá Por ejemplo Sí, Rodrigo Corazón Aquino Ajá Sí, sí, sí Hay infinidad De Imelda Marcos Imelda Marcos La maravillosa Y siempre Destacadísima Imelda Marcos Me la imagino Sonriendo en un armario Con miles y miles De zapatos Ay Luego, luego A incordiar Maestro Entonces Sí, o sea Los barcos Llegaban a transportar Entre mil setecientos Y dos mil toneladas Ajá Obviamente Obviamente No todo Era carga O sea También había El agua Para la Para la tripulación Víveres Cañones Balas Pero a menudo Estos Se tenían que dejar Para subir más mercancía Ok Tanto la legal Como la de contrabando ¿No? Entonces De De Manila Acapulco Por lo general Se hacían cuatro meses Cuando se encuentra El tornaviaje Se encuentra En las costas de Japón Que ya aclaramos Que es el La proto Tornaboda Ajá Que justamente Es Digamos Se les llama hoy Jet streams Son esas corrientes Como submarinas Ajá Que son como ríos Dentro del mar Ajá Que potencian A las naves Que llegan mucho más rápido Entonces llegaban Por lo general A la alta California O a parte de la baja California Y de ahí Iban surcando La costa Y llegaban a los puertos mexicanos Ok Principalmente Generalmente Por ejemplo El contrabando Se supone que se bajaba En Nayarit En San Blas Y ya La mercancía Digamos Legal Oficial Se bajaba En Acapulco Pero iban haciendo Bordeando la costa Justamente Se han encontrado En cuevas Como Arcones Con mercancías De hace 500 años Que abandonaban En cuevas Para luego Que ahí fueran Recuperadas Por la gente En tierra Que locura O sea Estamos hablando De una industria Impresionante A nivel Ya internacional Por supuesto Hay marineros Indígenas De ahí se quedan Los náhuatl Que se pierden En la historia En suelo filipino Pero de hecho Se les llama Hoy en día Se les llama Criollos A los Digamos A la Descendencia ¿Aún? Sí, sí, sí Aún en día Hoy en día Sí, sí, sí Guau Pero digamos No son criollos Como aquí se les decía Son criollos Digamos De ascendencia Mexicana O novohispana Digamos Españoles A fin de cuentas Los filipinos Les llaman así Pero que era Lo más importante De todo esto O sea Más allá De los vestidos De la cerámica La porcelana china Por cierto Llega aquí De hecho Tuve un Bueno Nunca me respondió Pero una persona En Twitter Puso Una sarta de barbaridades Hace poco Diciendo que Normal en Twitter Normal en Twitter Diciendo que En México En la época prehispánica No había sillas No había mesas Y no había colchones Con una seguridad absoluta Y la desmentí Pero también hablaba Precisamente De la De la talavera poblana Decían Que esto es Solo fruto Del ingenio español Y no es cierto O sea La talavera existe En primer lugar En España Por la influencia Andalusí Influencia cordobesa La influencia Incluso damacena Posteriormente Ya con la Cuando Siglos después Cuando se hace la ruta Precisamente Manila-Acapulco Por toda la porcelana China que llega O sea La porcelana china Inspiró Los motivos Que se Luego se 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 concretaron En la talavera Pero esto no hubiera Ocurrido Justamente Sin la influencia Artística y visual Que ocurre En el sudeste asiático Y china O sea Se puede hablar De un sincretismo De cuatro continentes De África De Asia De América Y de Europa Por supuesto Estamos en una época Clave De la historia mundial Pero en esta época Que ocurre En el Atlántico Paulatinamente Los corsarios Van a tomar El control De todas las rutas La ruta del pacífico Va a seguir siendo española Ok Pero más tarde Se van a agregar Los Por supuesto Los británicos Y los franceses Van a ir desplazando Poco a poco A los españoles Sin embargo El caso filipino Va a ser eminentemente Español No Nuevo hispano Incluso Nuevo hispano Entonces ¿Qué trae Lo más importante De estos barcos Las embarcaciones La pimienta El clavo La canela La porcelana El marfil Las telas Las artesanías Por ejemplo Chinas Pero también japonesas También llegan Biombos japoneses O sea En México Creo que en el museo Del virreinato Sí, claro Se conservan todavía Biombos Si son muchos Son japoneses Sí, sí Abanicos Alfombras persas Porque llegan incluso Las alfombras de Persia De ahí O sea Llegan mercancías De la India Y de Persia Y de aquí Se trasladan Jarrones Ming O sea No solo de la Dinastía Ming Sino el estilo Ming Y por supuesto Con ellos Llegan los mangos Por ejemplo Llegan los cocos ¿Los cocos? Ajá Una variedad de cocos Que solo existe en Filipinas ¿En serio? Sí, sí, sí O sea Hay muchas variedades En el Pacífico Estás destruyéndome Muchísimos mitos De mi De mi Mexicanidad Absoluta Mi querido amigo ¿Pero qué llega a Filipinas? La plata mexicana Ahí está Entonces la ruta generalmente Era esta De regreso Por supuesto Era Filipinas Sipango ¿Qué es Sipango? Japón Y todavía no se le conoce Como nipón todavía Pero se llamaba Sipango Era Filipinas Sipango Pero nunca desembarcando Es que no se podía No Hubo una Al principio se podía Pero posteriormente Como están viendo Los shogunes Que se va a concretar En el periodo Tokugawa Esto Que los españoles Van con todo Para el comercio Y también quieren evangelizar Que la evangelización No es una excusa Por supuesto Y lo logran Hasta cierto grado Vamos a hablar de eso Hay una catástrofe Ahí humana Vamos a hablar de San Felipe San Felipe de Jesús Obviamente Les prohíben en un momento Pero previamente Lo pueden hacer De hecho Los mismos biombos Vienen con motivos No hispanos Llegan de allá Con motivos no hispanos Entonces de Japón Después de cuatro meses De viaje Se llega A la Alta California Que ya se Se funda un puertillo Ahí paupérrimo Que es San Francisco En la actual Bahía de San Francisco Oakland Pero nunca fue De gran importancia De eso Son los errores De cálculo Del imperio español Y posteriormente Del gobierno mexicano ¿Por qué? Porque si justamente Se hubiera desarrollado Un puerto importante En la zona de San Francisco Claro Otra cosa hubiera sido Y por ejemplo La conquista anglosajona Angloparlante De California No se hubiera podido Llegar a cabo Porque se hubiera Justamente Colonizado Y enviado Con una población Importante A la zona De la Alta California Los gringos Literalmente No hubieran podido Conquistar esa zona Pero no Era un puertucho San Francisco Tuvo que haber sido Mucho más importante Y desarrollar justamente Un comercio Por toda la costa mexicana Que llegaba hasta La Alta California Pero no lo hacen Y justamente Los británicos Si lo van a hacer Y a través de ellos Va a surgir justamente El capitalismo Entonces Bueno ya hablamos De justamente De las ferias La feria de Acapulco La ruta Digamos Ya en tierra firme Era Acapulco Chilpancingo Y Taxco En el actual estado De Guerrero Claro Posteriormente Se dividían en dos Uno se podían ir A la ciudad de México Y de ahí A Morelia A otras zonas Y otros Y otros se dirigían Directamente al Golfo Primero paraban En Puebla Donde se hacían Otras ferias En los Parianes Luego En Jalapa Y luego finalmente En el puerto de Veracruz Del puerto de Veracruz Se iba directamente A La Habana Se subían más mercancías Que procedían Del cono sur De Sudamérica De las colonias Sudamericanas Y de ahí Directamente a Sevilla O a Cádiz Ahí está Esto Estás describiendo Justamente Esta ruta Que durante más de 100 años Fue La ruta más importante Del mundo Justamente O sea En 1572 Por ejemplo Estás describiendo El traslado De un biombo japonés No bueno De un coco De un coco Nacido Ahí En las hermosas costas De Filipinas Hasta Cádiz Que espectacular Esto es En el año Estamos por ahí Del siglo XVII Ya Nos estamos acercando Del XVII Ya se puede hablar De un comercio Por supuesto El Mediterráneo De ahí Los otomanos Van a empezar A perder poder Poco a poco El imperio otomano Que tiene cercado El Mediterráneo Oriental ¿Ok? Ok, ok Pero ¿Qué va a pasar Posteriormente? El Atlántico Ya en el siglo XIX Va a ir perdiendo Su peso Y en la actualidad Ya no tiene ningún peso El océano Atlántico Ajá El 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 océano Pacífico Como bien lo aclararon Marx Y posteriormente Brodel Y ahora Chumel Torres ¿Qué dijo? Pues... ¿Del Pacífico también? También Él entra todo Sí, lo que fuera Lo que fuera Sí, mira Tú y yo sabemos Que Si hay un lector Puntual Y muy versado Y muy versado en Marx Es Chumel Torres Y sabemos que Pues las posiciones De Marx Sobre el Pacífico Han sido Otra vez El día de hoy Pues... Glosadas Por la pluma Y fina visión De Pues nuestro teórico Youtubero Chumel Torres Obviamente Las mercancías Que hoy Atravesan El Pacífico Ya no son Especias Hoy son cargueros Petroleros Procedentes De Japón De Japón Del Golfo Pérsico Por ejemplo De Japón Proceden Los grandes cargueros Con cientos De vehículos Igual Igual De Corea del Sur En Corea del Sur Los más grandes Castilleros Del mundo Están en Corea del Sur O sea Estamos hablando De que ya El Pacífico Es el océano Principal El Atlántico Ha quedado relegado Entonces Bueno Los chinos Vuelven a tener Ese papel Preponderante Que han tenido Durante los últimos 3.500 años O sea Perdieron los chinos Durante un periodo De 250 años Esta supremacía Que tenían Regional Y también internacional Pero ahora Es internacional Planetaria Entonces Bueno Regresando al siglo 16-17 En 1974 Por ejemplo Lima Hong Se enfrenta Este Juan de Salcedo Que es el gobernante Si no me equivoco Es el nieto El sobrino De Legazpi Ataca Filipinas Ataca Manila Y bueno Que empieza A ocurrir Empiezan a llegar No solamente Mercancías De China Y de Filipinas A México A Nueva España También vienen Personas Ok Y empiezan A llegar La primera carga De inmigrantes Filipinos Y chinos A México Ok Es muy mínima Pero ya la hay Y se puede hablar De que De que Hay una población Importante Filipina En la zona De Guerrero O sea Guerrero Además de que Guerrero es una zona Muy importante De la tercera raíz Mexicana De la sangre Africana También hay sangre Filipina Ok En Guerrero Convivieron Las cuatro raíces Entonces Que por ejemplo Que se lleva Además de Además de la plata Y la grana Sudamericano Es un tubérculo Por ejemplo Se fundan puertos Que también van a tener Además de Acapulco Van a salir Otras embarcaciones Por lo menos Al Pacífico Manzanillo Por ejemplo De ahí también van a salir Barcos de repente A México Llega el sándalo Otras fragancias De la India De China Incluso de Persia Y llegan Justamente a México Filipinos Y chinos Mezclados Ok No se sabe Que es que Se les llama Chinos Es una cosa muy rara Es una generalización Me imagino que En esos años Y aún ahora Decir chino Hablaba No hablar De una nación En particular Sino hablar De un continente entero Y más que otra cosa De rasgos físicos Particulares Si Es como decir Bueno Para el ojo observador Como tú lo aclaraste Obviamente Los filipinos Son mucho más morenos Que los Que los chinos del norte O los japoneses Sin embargo Para el mexicano De aquella época Para el nuevo hispano Pues eran prácticamente iguales Bueno Tal vez el chino No tanto Porque el chino Podía diferenciarse fácil Por su tradicional atuendo Que no cambió mucho En las últimas dinastías Que era rapado Y con la trenza Larga Hasta la cintura Importantísimos En Estados Unidos Por ejemplo Para la construcción Del ferrocarril Y en México También Vamos a llegar a eso Entonces Pero por ejemplo Las autoridades Nuevo hispanas Que tenían divididas Recordemos A todo el país A toda la colonia El virreinato En República de Indios Y en la de Españoles Entonces No sabían Cómo acomodar Bien a los filipinos Y a los chinos No sabían Dónde colocarlos En qué casta Entonces Están como una casta ¿Cómo se le puede llamar? Como que no está Legalizada U ordenada Pero a diferencia De otras castas Los chinos Se pueden mover Entre la República de Indios Y los españoles O sea Pueden entrar y salir De poblaciones indígenas O poblaciones españolas ¿Por qué? Porque ¿A qué se dedican? En primer lugar Son comerciantes Por lo general Son comerciantes Siempre Bugoneros ¿Qué son los bugoneros? Vendedores ambulantes Claro Al igual que todos Los inmigrantes En los siguientes siglos En México Y en todo el continente americano Van a ser Los árabes Los españoles Etcétera Entonces Por ejemplo Se calcula que cada año Entran 300 asiáticos A México 300 asiáticos En México Chinos Y filipinos Ok Se habla de uno Que otro japonés Por ejemplo Hubo naufragios japoneses En juncos Que eran atraídos Por estas corrientes Llegaban hasta suelo mexicano Y así se quedaban Y muchos eran repatriados Difícilmente Porque era un proceso Muy difícil Y otros se quedaban A erradicar en México Ok Pero se habla De 300 filipinos Y chinos O sea Asiáticos cada año Más 300 que llegaban De contrabando O sea Inmigrantes ilegales Desde entonces Mi querido amigo Ya hay inmigración ilegal En México Desde entonces Y se quedaban aquí a vivir Qué poco hemos aprendido Ajá Y O sea Además de Además de ¿Te puedo robar un cigarrito? Perdóname Además de De ser comerciantes También Por ejemplo Tenían oficios Y trabajos tradicionales Que hasta la fecha Conservan Siempre tenemos esa idea Del planchador chino O el lavandero chino Claro Y desde ese momento Lo seguían haciendo Tenían sus planchadurías Obviamente no eran Con la tecnología actual Pero lo hacían Entonces eran Pequeños comerciantes Muchos de ellas Eran Peluqueros Peluqueros Barberos Y tenían sus locales En la plaza En la plaza mayor De la Ciudad de México O sea Locales entre comillas Eran puestos En un banco Y te cortaban el pelo Y la Bueno Fíjate Qué interesante Y qué bonito Y qué elocuente Es para comprender El intercambio Y la transmigración Y la conexión Y sobre todo La complementación cultural Que se puede Llevar a cabo Simplemente En una plaza En un banquito De peluquero Y de hecho La audiencia Bueno El gobierno De la Ciudad de México Tiene que intervenir Porque se empiezan a pelear Los peluqueros chinos Con los peluqueros españoles ¿En serio? Se empiezan a Se arman trifulcas En los mercados Entre peluqueros Hay una sinofobia Hay una Si la quieren llamar Chinofobia Sinofobia En contra de los chinos Porque lo ven Con un elemento exógeno A la lógica colonial De castas Más o menos Igual que los negros O sea No saben cómo ubicarlos De hecho Se habla hasta De la presencia hindú En México Llega uno que otro hindú Ajá Que ellos No saben cómo llamarlos Porque son indios Indios O sea Son indios De las indias orientales Ok O sea Hay un Microcosmos En México Muy raro Y que hasta la fecha Perdura Que vendían los chinos Vendían velas Vendían hierbas Vendían aguardiente Medicinas Se establece Una Una especie De medicina tradicional China en México En el siglo XVII En el siglo XVII Sí, sí, sí O sea Más adelante Les voy a dar Toda la bibliografía Que ustedes van a poder consultar Hay textos Muy interesantes Pero bueno Hablando justamente De la casuística Cada año Por ejemplo Entre tropas mexicanas Ya en su mayoría Mestizas Y uno que otro indígena Se mandaba un destacamento De infantería Filipinas Mexicano Ajá Para justamente Porque llegaba un punto En que se hartaban De estar en Filipinas Y regresaban para acá Y se mandaba otro contingente De hecho Toda la gran Los metales La herrería Que hay en México Que había en México En la época novispana Los ejemplos más importantes Están fabricados en Filipinas Las fundiciones filipinas Eran importantísimas Se hacían cañones Por ejemplo Se hacían rejas De acabados muy importantes Muy bellos Clavos Por ejemplo Los clavos Estaban fabricados en Asia De los galeones Al igual que las maderas O sea En México ya no se fabricaba eso Se fabricaba todo en Filipinas Incluso se importaban Clavos filipinos Bueno De la De la Del virreinato de Filipinas A México Que en Filipinas Estuvo controlado por México Siempre O sea Filipinas no era gobernado Desde Madrid Era gobernado Desde la Ciudad de México Fue parte del virreinato De Nueva España Siempre Siempre Sí Bueno Hasta las reformas borbónicas Sí Tan importantes Sí, sí, sí Entonces También había contrabando Por supuesto No solamente en suelo mexicano Algunos barcos Se internaban más al sur Del continente americano Y en Guatemala Y en Nicaragua Bajaban el contrabando ¿Ok? Porque recordemos No se podía comerciar Entre Perú y México ¿Ok? Lo tenía prohibido La corona española ¿Por qué? Para evitar El fortalecimiento De la comunicación Y brotes independentistas Exactamente Etcétera ¿No? Entonces por ejemplo El vestido de la China poblana Se basa en el Sarindú Es evidente O sea El Sarindú Es la prenda tradicional femenina Que visten en la India Ajá Las mujeres hindúes Sí Que es una especie de Es que no sé Cómo llamarlo Pero es un vestido Que trae una especie De Como de dos piezas Como de un camisón Y encima otro camisón Una camisola enorme Eso es tradicional De la India E influyó por completo En el vestuario mexicano Ok Es la China poblana O sea La China poblana Tiene influencia asiática Tanto de la India Como de China ¿No? De hecho Hay un caso Muy curioso Había unos comerciantes chinos Que conocen a unos A unos no hispanos Que habían sido desnarizados Oh no A uno o dos Que habían sido castigados Y los habían desnarizado ¿En serio? Sí Entonces empezó a correr El rumor en China De que los españoles Y mexicanos No tenían nariz Entonces como los chinos Como los chinos Ay perdón Que me Discúlpenme Descendientes de esa nación Desnarizada Pero Entonces Se empezó a A correr el rumor A correr el rumor De que eran los chinos Los mexicanos Y los no hispanos Y por lo general Los europeos No tenían nariz Entonces como los chinos Eran tan buenos comerciantes Decidieron Los sangleyes Porque así se les llamaba Los comerciantes chinos En Filipinas Sangleyes Los sangleyes chinos Decidieron empezar a fabricar Narices de madera Porque esas dos personas Les vendieron Y fue un éxito Entonces empezaron a importar A gran escala A Filipinas Y a Nueva España Narices de madera ¿En serio? ¿Vas a poner una imagen De eso en el video Del fin de semana? Yo creo que voy a tratar De buscarla Probablemente Sí Por favor Serán cajas de narices De madera Pero fue un fracaso Esa operación comercial Eso es para una novela De Thomas Pinchon Muy cabrón Mi querido amigo Sí, sí, sí El naciente negocio Y la visión absoluta De un artesano Llamado Ling Punk Si quieres Que en algún momento Escuchó que En Nueva España Hacían falta narices Les acabo de regalar Un cuento maravilloso Es impresionante ¡Qué increíble! Entonces, bueno Es divertido Pero pues también Es atroz ¿No? Porque les cortaban La nariz Entonces vamos a pasar De los desnarizados A gente sin orejas Castigada Porque les cortan Las orejas Ajá Yo creo que Podríamos hacer Una pausa aquí Hagamos un Vamos a llegar Un momento Clave En la historia De México La historia De Filipinas La historia De Japón La historia Del catolicismo A nivel mundial Y la historia En general De la civilización Vámonos con música Señores, señores Se quedan picadísimos Vamos ya rumbo Al final de este programa Y también vamos A el punto clave De esta emisión Y de la cultura Aparentemente Nos vamos enterando No se vaya a ningún lado Esto es No FM Todo menos miedo Lo que ustedes escuchan Mis queridos amigos No es un balsillo Que ustedes bailarían En cualquier plaza de pueblo Aquí en México Un son O cualquier otra Tonadilla mexicana No Es una canción Tradicional filipina Que se llama Tin Tinicling Báilate el tinicling Si Ponte el tinicling Ponte el tinicling Y Como ustedes pueden notar En Estructura En intenciones En melodía En rítmica Pues es una canción Que podríamos estar Escuchando En cualquier En cualquier Barzucho De Oaxaca ¿Crees que en Filipinas También haya jaran? ¿Cómo se llaman estos Ahora que tocan? ¿Jaraneros? Sí, la jarana ¿No? Puede ser ¿Jaraneros hipsters? Seguro 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 Se puso muy de moda Seguro 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 mi querido amigo Seguro En fin Mi querido carnal Estábamos a punto De Llegar a un año Crucial Para la historia De la humanidad Sí, me preguntaron Ahí en twitter Que Que las mulitas ¿Qué onda con las mulitas esas? Lo que pasa es que las mulitas Eran como la representación De las mulas Que llegaban A A En la ruta Que venía de Acapulco Con las mercancías Que llegaban de Filipinas Entonces lo que hacían Era bendecir a las mulas En las iglesias En las catedrales Y las mulitas de paja Eran como la representación Sí, es un Como sincretismo Comercial Lúdico Religioso Extraño Ajá Pero bueno Por cierto La lengua Que 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 se Se genera una lengua Que no es nada más Australesia Y española Castellana Latina Se llama Chabacano El chabacano Es una lengua Que se genera mezcla Del español Y las lenguas filipinas Y se habló En México En la costa de Guerrero Ok Ok Con los inmigrantes Pero bueno Habíamos hablado De un punto clave Por cierto Filipinas También fue Colonia penal Me acuerdo de Papillón Que hablamos De la semana pasada Sí, recordamos Ahí se mandaba A todos los pícaros A los malvadillos A los pícaros La picaresca Entonces Bueno 1597 Es un suceso Como clave En la historia ¿Por qué? Japón La isla de Japón Siempre estuvo No siempre estuvo Cerrada al comercio Y a la influencia Extranjera Sin embargo Había periodos De tensión ¿Por qué? Tanto por La competencia Comercial De los extranjeros Que podía Que podía ocurrir En Japón O bien por invasiones Recordemos Que por ejemplo Las tropas mongolas Intentan Colonizar Japón Si no hubiera sido Por el viento divino Hubiera sido Parte del imperio mongol Entonces había como Tensión Por la influencia Extranjera ¿No? En 1597 Previamente había Un damio Los damios Son los señores Feudales japoneses Recordemos que Japón es uno de los países En todo el mundo Que al igual que Partes de Europa Tuvo feudalismo Un damio Muy famoso Era Oda Nobunaga ¿Cómo? Oda Era su nombre Nobunaga Nobunaga De hecho hasta Hasta hay un videojuego Este señor Que además de vestir De samurái Se convirtió En cristianismo O por lo menos Coqueteaba No se sabe bien Coqueteaba con el cristianismo Pero El gran gobernante Que lo sucedió Junto Con el emperador Era Toyotomi Hideyoshi Toyotomi Hideyoshi Hideyoshi Este personaje Era Tenía Tenía Eurofobia Eurofobia Tenía pánico A los europeos De que llegaran Controlaran el territorio Y le quitaran El monopolio comercial Del comercio interior Japonés Con mercancías Del extranjero Etcétera Entonces se lanza Una prohibición Que prohíbe La llegada De cristianos Y de europeos A solo japonés Que pasa Llegan Unos personajes Hay unos personajes Ya hay cristianos Establecidos Hay una comunidad Amplia japonesa En esa época Claro No es tan gigantesca Que pudiera Que pudiese competir Con el budismo O con el shinto Sin embargo Hay miles De cristianos japoneses Entonces Que ocurre Ocurre una persecución Entonces En 1597 Concretamente En la zona de Nagasaki Que es en la Si no me equivoco Es en la isla De Hoishu Porque hay varias islas Está Hoishu Shikoku Y Okinawa Por ejemplo No perdón Es en Kyushu Es la isla más al sur Antes de Okinawa Ahí está Nagasaki Que tristemente Celebre Tanto por este suceso Como lo que ocurre En el siglo XX Que es el bombardeo Atómico estadounidense Entonces 26 Bueno Más de Muchas personas cristianos Son capturados Son torturados Les cortan la oreja Una oreja nada más Los torturan Los golpean Los escupen Les dan una gira Por todo Japón Desde Edo Que es la capital imperial Los van Los van mostrando En las calles Los humillan públicamente A todos los juntan Justamente en Nagasaki Y los van a matar Los van a crucificar Les van a meter lanzas En el costado Justo como a Jesús de Nazaret Van a hacer lo mismo Y por supuesto La iglesia católica En la actualidad Los considera santos Y mártires Entre ellos Hay Los más Digo Los más famosos Son Francisco Javier Que va a ser un santo español San Francisco Javier Y el primer santo mexicano Que es Felipe de las Casas Felipe de las Casas Mejor conocido Como Felipe de Jesús San Felipe de Jesús Muerto en Japón Muerto en Japón O sea El primer santo mexicano Muerto martirizado En Japón crucificado Ok Y ese es uno de los episodios Como más Más Digamos Impactantes En la historia Temprana En las relaciones Entre Nueva España Y México Posteriormente México Y el sur de Asia Y Japón Entonces de hecho O sea Tenían forzosamente Que pasar por ahí Con mucho cuidado Porque no podían Acercarse a la costa Bueno A tierra firme Y recordemos Que la zona de Japón Es muy escarpada A la costa Corrían el riesgo De haber un naufragio Y ser capturados Pero el problema Es que ahí estaba La corriente negra Se le llama Kuroshio Kuroshio Es la La corriente negra Que atravesaba El Pacífico Y desde Japón Hasta la Alta California Ajá De hecho le recomiendo Una película Tal vez ya la conozcas Se llama Silencio Silence Es de Martin Scorsese Ah es de las últimas De las últimas Justamente Que es justamente De la historia De unos Creo que Creo que son jesuitas De hecho en Filipinas Había dos Órdenes La que más pegó Fue los franceses canos Pero también estaba La compañía de Jesús Y creo que Esta película De silencio Aborda La captura Y creo que El martirio De unos Frailes portugueses Si no me equivoco Pero véanla Es buena película Pero bueno Adentrándonos ya En la historia de México En 1815 Zarpa el último galeón El último galeón De Manila Zarpa Filipinas Precisamente porque Está la guerra de la independencia Y hay un caos administrativo Y general En todas las colonias Y en el mismo Imperio español Que poco tiempo antes Había sido presa Del imperio de Napoleón Ajá Entonces Ya no va a poder Sostener España Su gran imperio Que se va a reducir A Filipinas Y a Puerto Rico Y Cuba Nada más Eso va a ser su imperio Ajá ¿Por qué? Porque ya también Se está inventando La máquina de vapor Ajá Los barcos de vapor Van a poder surcar Las aguas del Pacífico Mucho más rápidamente Y cuando se inaugure El canal de Suez En Egipto Van a poder llegar Por ejemplo De Europa A la India En 40 días Ok Ya no va a tener sentido En 40 días En 40 días Que se atravese el Pacífico Sin embargo Los españoles Van a seguir teniendo La ruta Digamos Transpacífica Hasta Filipinas Ok Pero bueno Con la independencia Siguen llegando Inmigrantes Ya filipinos No tanto Porque ya se clausuró Ya no tiene sentido Llegar a un país independiente Ya no es parte De España Sin embargo Los españoles Van a seguir ahí Si no me equivoco Hasta 1898 Ajá Que es cuando pierden La colonia Que se la venden A Estados Unidos Ajá Pero Aquí empiezan Van a llegar a México Chinos En masa ¿A dónde? A Baja California A los campos algodoneros A Yucatán Bueno Vía el Pacífico Hasta el Caribe Llegan a los campos De Nequén Van a Van a Van a justamente A trabajar Como Ya lo habíamos mencionado En negocios De plancha De plancha De plancha ropa De lavado de ropa Van a seguir siendo Comerciantes Y algo muy importante Estamos hablando Ya casi casi En el porfiriato Ajá Empieza a haber En Estados Unidos Con la Con la creación Del ferrocarril Trans El que atraviesa El continente Norteamericano Van a llegar los chinos Como mano De obra barata Y bueno Esclava casi casi ¿No? Básicamente Y lo mismo Van a hacer En Baja California Y en otras partes Del territorio mexicano Donde también se construye El ferrocarril Donde los chinos Van a tener un papel Protagónico ¿No? Pero ¿Qué va a pasar? Y por ejemplo También van a llegar Barcos pesqueros Incluso chinos hasta acá Y también japonés Van a empezar a llegar ¿No? Entonces ya sé Ya estamos En los albores Del siglo XX Y eso tiene bien Contemplado el mundo El mundo ya se conoce Por completo Sin embargo Ya Son 200 años 300 años Donde cambia Por completo todo Sí, sí, sí O sea ya El mundo es más pequeño Ya se puede hablar De una globalización Ya el capitalismo Está pujante Ya los cinco continentes Están conocidos Se descubrió Oceanía Por supuesto Ajá Entonces ya están Muy fijadas las rutas Comerciales El sistema Mundo capitalista Ya hay una industria Ya hubo una revolución Industrial Y los chinos En este caso En el caso de México Empiezan a llegar A Yucatán A Sonora Baja California Tamaulipas En algunas zonas De Veracruz Por ejemplo En las zonas Petroleras En Coatzacoalcos Etcétera Y son lavanderos Son planchadores Son cocineros Empiezan a poner Los restaurantes chinos Empiezan a O sea Se empiezan a fundar En la ciudad de México Pequeños locales Comerciales chinos Ajá Que a la postre Se van a convertir En las grandes Los grandes restaurantes Que hay en Catacubaya O el Café La Pagoda Que está en el centro Y todo esto Claro O sea Estamos hablando De que ya la inmigración Va rapidísimo Sin embargo Con la llegada De los chinos También llega La xenofobia Y les voy a leer Un párrafo Más o menos Que describe La situación Por la que tenían Que atravesar Los chinos Porque ellos llegaban Casi casi Como mexicanos Prácticamente Llegaban a México Trabajaban en No sé Construyendo el ferrocarril En las plantaciones Mandaban dinero a China Y cuando tenían Dinero suficiente Habían amasado Suficiente de fortuna Regresaban a China Y algunos cuantos Se quedaban aquí Y se casaban Con mexicanas Por ejemplo El punto es Que la xenofobia Que hay en Estados Unidos Se traslada también A México Entonces voy a citar esto Luego diré Cuáles son los textos Que estoy leyendo En general La prensa Fuese libre Conservadora Independiente U obrerista Repudiaba la inmigración China Porque eran Ingratos Indolentes Crueles Egoístas Opiómanos Jugadores Sucios Vengativos Que no temían Cometer asesinatos Contraían matrimonios O se unían con mexicanas De condición humilde Degenerando así la raza No se dedicaban A labores de campo Sino a vender fruta Y comida en las ciudades Así tal cual Entonces el chino Era repudiado O sea Y hasta la fecha Creo que sigue siéndolo Creo que sigue siendo Visto como un elemento Exógeno Sino repudiado Si temido Y malentendido Y se hicieron Masacres terribles Por ejemplo En 1911 En plena revolución Las tropas maderistas Matan en Torreón A 303 chinos Si claro La famosísima La matanza De Obregón Si Hay un monumento Este es de Madero Posteriormente Obregón También hace lo mismo Pancho Villa Hace lo mismo En Chihuahua Matan muchos chinos De hecho Los grandes Los capitanes De la industria mexicana La burguesía nacional Crea comités Antichinos Y hay movimientos Propagandistas Antichinos Para expulsarlos Porque creen Que va a haber Un cambio poblacional Y esto sigue Subiendo Durante los Hasta mediados Del siglo XX Sin embargo La inmigración china A todo el mundo Que no es nada más A México Es a todo el mundo Es Estados Unidos Es Europa Etcétera Incluso El territorio japonés Se detiene Cuando Bajan 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 Con las masacres Gigantescas Que hay de chinos Y por la guerra Civil china Entre Entre Primero Sun Yat-sen Y luego Chiang Kai-shek Contra Mao Zetong Ajá Y cuando se establece La república Popular de China Se acaba La inmigración A México Ahí se corta Sigue habiendo un poco En Estados Unidos Pero ya es mínima Entonces Esa podríamos decir Y hasta la fecha Hay una gran población De China Y mezclada En México Y también japonesas Se han establecido Instituciones japonesas Las relaciones De México Con Japón Son Ya muy Antiguas O sea En la época De Nueva España Hubo embajadas En la corte En la corte De Pekín Hubo embajadas En la corte De Edo En Japón Hasta que se cerró La entrada A los extranjeros A Japón O sea Si hubo relaciones Serias Entre Las naciones Del sur Bueno Del este asiático Y México En esa época Nueva España Y hasta la fecha Pues sigue Existiendo Gran población Tanto China Como Mexicana Y se ha agregado Otros elementos Como por ejemplo Han regresado Los filipinos Han vuelto a venir Filipinos a México Han llegado También de la India De Sri Lanka Y por supuesto Coreanos Ahorita es como El flujo migratorio asiático Más importante Que hay en México Por lo menos Creo que todos Conocemos a un coreano Mexicano Bueno Yo no de conocer Así de primera mano La verdad Pero En estas últimas Tres semanas He ido a comer A tres diferentes lugares De comida coreana Por ejemplo La zona rosa Ya no es zona rosa Ahora es el barrio coreano El barrio coreano Y yo tengo un vecino Un niño De una familia coreana Y le gritan Walin Walin Sal a jugar Walin Y cada día Se repite esa tradición Es muy hermoso Oye La vida de barrio La vida de barrio Podríamos decir Que Esta es como Una muy breve historia El tema Podríamos seguirlo Sobre la cuarta raíz Mexicana Que es la raíz asiática Filipina Te late Te late si Vamos con música Un par de canciones Rápidas Y regresamos Con preguntas Del público Porque tenemos Ahora si Muchas muchas preguntas Te late Vámonos con Lo nuevo de los prehistóricos Aquí esto se llama Si se acaba No FM Todo menos miedo Seguimos escuchando Música tradicional Yucateca Oaxaqueña Poblana De Jalisco No De Manila Señoras y señores Nada más para que vean El tráfico Cultural Absoluto Que hubo De Manila A Madrid De ida y vuelta Durante alrededor De dos siglos ¿No mi querido amigo? Si Tres más Trescientos Poquito más de trescientos años Impresionante Creo Digo Todos los datos Que nos ha soltado Esta mañana Me han impresionado Pero llegar a estas canciones Me ha dado también Como unos golpes De realidad Muy absolutos ¿No? Y es raro ¿Cómo no? A diferencia de México Por ejemplo El español No se mantuvo En Filipinas ¿No? La religión sí Pero no la lengua Sigue siendo el tagalo Todavía Ahí está Juan José Sánchez Se comunica por acá Dice Ojalá el señor Exo Sapiens Haga un especial De historia De África Subsahariana Pues ya hemos hablado Hemos hablado de Dedicamos una serie De hecho A todo el Sahel Y para abajo Estuvimos como Cinco horas Hablando de eso Pero tal vez Lo volvamos a hacer Claro Pues sí O más en específico Tal vez Alguna región Un país O una región En concreto ¿Qué se te ocurre Mi querido Juan José Hacemos una propuesta Por acá De Nowerman Se comunica Y también dice Hoy en UFM Descubría Prehistóricos Yachinian De Technicians De Chile Para la Chilanga Banda Así es Grandes bandas De Chile Para el mundo Mi querido amigo Qué bueno Que los hayas disfrutado Por acá También está El maestro Gran Solín Que dice Ja 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 Esa conexión Hacia México Es interesantísima Ojalá puedan Visitar algún día El Museo del Virreinato ¿Usted ha ido maestro? Sí Es impresionante El Museo del Virreinato Ahí está María Algarabía dice Por favor Háblanos del movimiento Antichino En Sonora No pues fue Réplica De todo lo que Ocurrió En otras zonas de México ¿No? Durante la revolución Prerevolución Revolución Y postrevolución ¿No? Hubo Casi pogroms chinos Había cacerías de chinos Los consideraban subhumanos Y más que nada En la zona de Sinaloa En Sonora Todo en el Nor En el noroeste Del país ¿No? Fue muy Fue muy feo Lo que ocurrió con los chinos Sin embargo Ya se han afianzado En este caso Los chinos Pues toda la zona De Baja California Toda la península De Baja California Está repleto Y hay un movimiento Culinario Importantísimo Alrededor de la comida China De Baja California De mexicana De hecho En algún momento No chinos Pero si japonés Los japoneses Buscaron Coquetearon Con comprar la península Ah si 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 Ah pues ahí está Porque hay un problema De Japón Que es el territorio No tienen casi territorio Casi nada Y los anexos Que tienen Son inhabitables Pura roca Y por eso Y por eso En parte Invadieron Manchuria Y hicieron un genocidio Para colonizar Manchukuo Ahí está Serpín por acá Dice que es estupenda La película de Martin Scorsese Sobre los jesuitas En Japón Es muy buena Es muy buena película Ahí está Pa 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 El Serch también dice ¿Cómo se llama la canción Que suena ahora mismo? Está bien chida Híjole maestro Pues pudo haber sido Del bloque Antepasado Marrón Con No Other Place Rubel Con Chiste O The Lemon Thwicks Con Small Victors Ahí está Ojalá haya sido Alguna de ellas Mi querido amigo Por acá también Han Alejandra dice Ya escuchándolos Con las invasiones De hoy Está picadísima Estoy picadísima Y nos manda Un Un meme Que dice Con un monito Con manitas Y piernitas Que dice Me quedé así Listo Vicodín También se comunica Dice Solo una nota Encontré Que las famosas Mulas Están más asociadas A una misa Que se hacía En la catedral Pero no se bien Es lo que hablamos Hace rato Las bendiciones Por ejemplo Hoy en Bolivia Hacen algo Algo parecido Todos los Los grandes camiones Que adornan en Bolivia Y todo esto Llega un punto En que van los sacerdotes Donde parten Todos los camiones Por las rutas comerciales Andinas Son peligrosísimas Y bendicen Los camiones Gracias a Dios Y son horribles Las carreteras Maestro Yo que las conozco Son espeluznantes Hay una serie Por cierto Les recomiendo mucho Perdón que te interrumpa No adelante Que se llama Creo que Las carreteras más peligrosas Del mundo Ay no Me dan vértigo Los capítulos Vi alguno Un capítulo Como de la India O algo así En donde Un pinche camión Tenía que recorrer Una distancia Como de 8 kilómetros A 2 kilómetros Por hora Para Fijarse De no caerse Por un barranco Mano No Espantoso ¿Qué más tenemos? Y bueno La influencia china En Perú Es absoluta Impresionante Y ha tenido una mezcla Y una aceptación Impresionante Entre la cultura Andina Que ya de hecho La cultura andina No se entiende Sin el influjo Asiático Y japonés también De hecho Hay una Y en Brasil también Bueno Rapidísimo detalle Disculpa que te interrumpa Mi querido amigo Detalle japonés Importantísimo Fue un japonés El que le propuso A Porfirio Díaz Llenar La Ciudad de México De Jacarandas Sí, sí, sí Por ejemplo Y de hecho Cuando fueron las masacres Que gobernaba Madero Cuando fueron Muchas masacres De chinos México tuvo que Indemnizar A la población china Porque la corte imperial De Pekín Se quejó Y amenazó Comandar una armada ¿En serio? Sí, sí, sí Ah, pues ahí está La guerra México-China Ay, estamos listos Sin duda alguna Camelia nomás dice Buen día gorilas Por lo visto Café de chinos Tradición milenaria Pues si no milenaria Sí, ya muy arraigada Y de varios siglos Para acá Y ustedes los pueden ver En los pueblitos Por ejemplo En Morelos Más que nada Y creo que en Guerrero También Están todos estos ¿Cómo se llaman? Las panaderías Que venden una especie De pan Ese pan No es tanto español Es más bien chino Ah O sea Es de origen No hispano Pero los chinos Se encargaron De administrar Todo ese tipo de negocios Y ahorita es No se puede distinguir Los cafés chinos Sin ese tipo de pan Le llaman quequis ¿Sabes? Ah, mira Vicodín también dice Buen día gorilas Una pregunta ¿Cuándo fue que se devaluaron Las especies? ¿Cuál fue la razón principal? Gracias Y saludos Bueno Se empezaron El trasiego Me imagino Sí Cuando ya se empiezan A cultivar en otras zonas Cuando ya con el barco De vapor Pues las especies Llegan a granel Y se producen A gran escala Ejemplo El ejemplo más claro El opio Ajá El opio Con la conquista británica De la India Se empieza a producir A granel Ajá Invaden el mundo entero De opio Y China De opio Entonces justo yo creo que Es paulautino Pero en el siglo XIX Es clave Ahí está señoras y señores Porque se empiezan A sembrar en México Ajá Hay jardines De aclimatación Este es el jardín Borda Ajá El jardín Borda Es un jardín de aclimatación Donde se sembraban Por ejemplo Los mangos Ajá Ahí se cultivaban Para que se pudieran Acostumbrar al clima mexicano Al ecosistema Y se podían distribuir Y producir en México Ahí está Pues respuestas para ustedes Esta mañana Viviano Land También se comunique Dice Buen día Esto se torna interesante Gracias Saludos Saludos mi querida Vivian ¿Cómo estás? Saluditos ¿Cómo ves de dónde vienen Tus mangos de Manila Y algunos de los cocos Que te comes a diario? Pues ya sabes muy bien De Filipinas Por acá también está Lilia del Rocío Montt Que dice Excelente Muy interesante programa Con el maestro ExoSapiens Gracias por estos Jóvenes Jueves También jóvenes Gracias por los jovencitos Los jovencitos Del jueves de invasiones En UFM Y al gorilón Saludos Saludos de vuelta Mi querida Lilia Lilia Muchos abrazos Muchos besos Muchos apapachos También por acá Pa 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 ¿Qué más tenemos por acá? Dice Eliu Madera Buen día Cristian ¿Qué tan cierto es eso De que el significado Acapulco Es lugar o tierra De los carrizos quebrados? Pues hay dos hipótesis Hay una que es Creo que tierra De carrizos quebrados Y otra de carrizos grandes Algo así Entonces hay como Es que hay debate siempre Porque no se conserva bien El nombre original En Nahuatl De todas las ciudades Por ejemplo Cuernavaca Se supone que es Cuauhnahuac Ajá Pero exactamente No se sabe si se decía así O de otra manera Y por una sola letra Pues cambia toda La etimología de la palabra Claro Shander También dice por acá Es impresionante E increíble La cantidad de información Que puedes retener Con todo y fechas Y hasta datos curiosos Eres un máster Cristian Saludos Buena vibra Por ahí Si pueden armar algo De Sodom La rola tapping De Bane Ahorita la buscamos Si pueden armar algo De Sodomía Por ahí Si están en video Les encargo Una sesión de Sodomía No maestro Tranquilos Y Muchísimas gracias Por tu comentario Y muchas gracias Por comunicarte Y escuchar el programa Mi querido amigo Pero tengo una guía O sea no todo me lo aprendo Necesito hacer cientos apuntes Para por lo menos Tener orden Porque si es mucha información Y De todo lo que apunto Para hablar Se me olvida la mitad Ahí está O sea no lo puedo Son demasiadas cosas Y ustedes no lo saben Pero pues Cristian Tiene una letra De Asesino Serial Muy reconocible Y llena de flechitas Y referencias Y vete para aquí Vete para allá Está muy digno Que conserves esos apuntes Para la Posteridad Para la posteridad Cuando analicen Mi perfil Mi perfil homicida En cuántico Virginia Exactamente Que buen chiste Ñoño Lorena Pueta También dice por acá Buen día gorilas Ya los puse A todo volumen En casa Les enviamos saludos Y buena vibra Mi querida Lorena Pueta Muchísimas gracias Y saludos a toda la gente Que nos está escuchando Que nos está escuchando ahí En las inmediaciones De tu domicilio El gran Solín También dice Ya llegándole al buen día gorilas Y saludando A los par A este par de grandes Que por cierto Ayer le dio una buena lección A esa disquistoriadora sabionda Ah si de lo que te hablaba Al primer fondo Que tuvimos Bueno pues tuvimos un recorrido Ahí por la música A mi me gustó La música filipina La música filipina La primera está muy buena Si esa es la que fue Digamos más filipinas Si 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 Pues mucha percusión Mucho tipludillo Mucha flautilla tipludita The Nowhere Man También dice Y como fue que empezaron A explorar A invadir Filipinas Entiendo que fue desde México Donde construían los barcos Cuanto tiempo hacían Estoy viendo el mapa Y está más colgado De México a Filipinas Que de España para acá Los barcos los empiezan a construir Precisamente en Jalisco Al principio Ajá Y posteriormente Ya en Filipinas Y de ida Se hacían entre Tres y cuatro meses Y de regreso Entre cuatro y seis meses Ahí está Le mandamos también Un abrazo muy grande A María Algarabía Que recomendó Que escucharan este programa Después de comerse Un bolillito Para el susto del sismo El Diablo Sayayín Que nos pasa un hilo Eh Eh De Billy Joel What Ah Ah Es como una Crónica de un concierto De Billy Joel Vía Billy Joel En su Twitter Que extraño Ok Que raro Es el de Optan Girl Ajá Claro Claro Entre otras grandes maravillas Del pop Nacional Internacional Diablo Sayayín También dice Buen día Gorilas Hoy quiero compartirles dos cosas Uno Chequen este documental De ESPN Sobre basquetbolistas Nacidos en la antigua Yugoslavia Completa Complementa lo platicado Por Exosapiens Hermanos y enemigos Petrovic y Divac Si es muy buen documental Kukoc también era de ella No Eh si Si exactamente Eh De hecho El participa en este documental Porque los conoció a los dos Estos dos basquetbolistas Que se Eran grandes camaradas Y grandes amigos Hasta El inicio de la guerra En el que uno Decide tomar el bando Servio Y el otro El bando Croata Pues si Ah y hablando de eso Ganó Francia Así es África No me acuerdo como apostamos Bueno no apostamos No apostamos Pero creo que tu empujaste por Yo dije Croacia Si 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 Eh Por acá dice Mmm Dice Whore of Babylon Feliz jueves Saludos Saludos Whore of Babylon Y eh También le mandamos Un saludazo Al maestrazo Takeshi López Está tirando todo Allá abajo ¿Verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí Mi querido amigo? Eh ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos varios comentarios Más Segundo Dice Juan José Sánchez La historia de Zaire De Mobutu Ya hablamos de Mobutu Se se secó Ah Es cierto Te vamos a pasar más bien ¿Sabes qué vamos a hacer mi querido El link Juan José? Eh Tenemos Aquí Las invasiones Se llamó la serie Lo tenemos en un link Eh Es Eh Sobre Yemen Y África En el siglo XIX y XX ¿Será? Creo que sí Colonialismo Algo así le pusimos Eh Bueno ahí en mi canal La encuentran En mi canal de YouTube Ahí está Sí A ver Aquí ya tengo Este link Que sí Sí Me parece Me parece Sí Fue A ver Mira Colonialismo 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 Y guerra En tres conversaciones Fundamentales Sobre el Medio Oriente Y África Eh Y sí claro Fue cuando hicimos Este recorrido De Yemen a África Y nos dimos Toda esta vuelta Horrenda Eh Te lo vamos a poner ahí Mi querido Nader Eh Juan José Pero es cierto Que tal vez En algún momento Mi querido Cristian Podríamos hacer algo ya Mucho más específico De Zaire Sí, sí, sí O Zaire Eh Camelia nomás dice por acá En Chiapas también hay Población proveniente de China Hay leyendas de cómo llegaron Tras la Segunda Guerra Mundial Bueno Sí, o sea De hecho Hay muchas leyendas Por ejemplo La leyenda de la China Poblana Eh Había una mujer Del que se toma Digamos El prototipo De la China Poblana No recuerdo su nombre Eh Era una mujer Era una mujer que vivía Justamente en Puebla Ah sí, justo Catarina de San Juan Catarina de San Juan Pero Ella O sea Hay una mezcla Ahí que decían Que era una esclava Que había llegado De la India Una historia romántica Impresionante Y poco creíble Sin embargo La China Poblana Lo repito O sea Tiene elementos Eh De Culturales De la India Y del sueste Asiático Filipinos y chinos O sea Y el vestido nacional De México Tiene influencia De esas partes Claro Los textiles Al igual que la música Filipina Tiene influencia De Pues mexicana Se puede confundir Con música mexicana Claro Absolutamente Por acá el señor Diego Inbox Mejía Nos dice Que Incluso ahora El kilo de azafrán Cuesta alrededor De cuarenta mil pesos El kilo de azafrán Sí, sí, sí O sea Sigue habiendo Especias muy Especias muy caras Hay unas que no se pueden Cultivar de plano En México Hay unas que siguen Pues Por ejemplo El azafrán Hay canela Que no es la variedad De canela Que se vende en México Y en todo el mundo Que solo se produce En el sur de la India Por Goa Y toda esa zona Que es carísima O sea Son productos Pues muy caros Que solo se puede conseguir Tal vez Tal vez En el mercado de San Juan En la Ciudad de México Ahí está En la Merced Definitivamente no Pero en el mercado de San Juan Pueden darse una vuelta Pero les va a salir Carísimo, ¿no? Listo Por acá McLovin También dice En Mexicali Los mismos cachanillas Dicen que la comida china Es su comida tradicional ¡Qué vergas! Y Serpín acota Y agrega al comentario Y el argumento es que Sin el tomate de la región No sería la mejor comida china Del mundo Y la carne Y la carne obviamente Y defienden las comidas chinas De mexicanos Como aquí es con Pancho El de las famosas Como aquí es con Pancho De las famosas Ahí está ¿Pancho será que Un restaurante de comida china? Me imagino, ¿no? No, pues también Por ejemplo ¿Qué sería el arroz Mexicano? El arroz Que en un momento Fue morelense Porque hay muchas Marcas de arroz Supuestamente morelense Que ya están Cultivados en Canadá Ajá Pero ¿Qué hubiera sido De ese arroz Si no se le hubiera agregado Tomate, ¿no? ¿Qué hubiera sido del arroz? Ahí está, mi querido amigo Eso no existe En la gastronomía china Por cierto Ahí está, señoras y señores Se nos terminaron las preguntas Vámonos con música Si les parece Una cancioncita rara Del señor Taylor Bennett Better than you ever been Regresamos a despedirnos No se vaya de ningún lado Esto es no es feo De todo menos miedo Ahí está, señores y señores Nos despedimos Le mandamos también un saludo A Camellia nomás Que dice Me parece que también En Tapachula Que ahí es donde dicen Que su comida tradicional Es la comida china Pues así pasa en los desiertos Mi querida amiga Tapachula Mexicali Lugares donde no debiera haber gente Pero pues Hay de cualquier manera ¿Tapachula un desierto? Pues es un desierto cultural, ¿no? Es horrendo Tapachula ¿Ha sido? No conozco Es espantoso Es espantoso Con todo mi cariño y amor Para la gente de Tapachula Ustedes saben de que estoy hablando Y ustedes saben que ustedes Odian donde viven Y se odian un chingo Por vivir ahí Listo Dice Tina Modotti Los escucho desde Chicago Tina Modotti No falleció ya Hay muchas Tina Modotti Aparentemente Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Los escucho desde Chicago Por recomendación de mi hijo ¿Cómo se llama el canal de YouTube Del joven erudito Que está en radio en este momento? Saludos El joven erudito Tiene un canal Que se llama Bueno, es su canal personal Que es Exo Sapiens Señora Modotti Le mandamos un saludo Y le agradecemos infinitamente Que nos Se acerque desde Chicago Para el mundo Un abrazo muy fuerte para usted En donde quiera que esté En Chicago Y Sí, tal cual En YouTube Solo busca Arroba Digo, sin el arroba ExoSapiens La Nueva Puebla La Nueva Puebla Chicago Little Oaxaca también Ah, también Sí, sí, es verdad Hay un chinguero de oaxaqueños en Chicago Es verdad Sí Pues le mandamos un saludo Señora Modotti ¿De dónde usted? ¿Es de Oaxaca? ¿De Puebla? ¿De dónde? Cuéntenos Digo, nosotros por prejuicio Y por estadística Sabemos que hay mucho oaxaqueño Y mucho poblano ahí en Chicago Pero, pues, quién sabe Igual es usted De la dignísima Saltillo Podría ser ¿Quién sabe? Sí, circunstancias de la vida En fin, señores y señores Ahora sí nos despedimos Tengan mucha, muy buena suerte Tengan muy agradable tarde Hasta luego Tengan muy buenas tardes Es un jueves tranquilo En la Ciudad de México Y esperamos que en sus vidas también Muchísimas gracias, mi querido Cristian Estuvo increíble el programa Gracias a ti, Benjamín Y a todos los que nos escucharon Ahí está El próximo ExoSapiens El próximo jueves de invasiones Tenemos otra vez Programa aquí Pero recuerden que este programa Se transmite De lunes a viernes De las 9 de la mañana Al mediodía Así que Señoras y señores Pónganse al tiro Pónganse 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 al tiro Y va a estar divertido Ya estamos poniéndonos de acuerdo Va a haber Pues mucha carcajada La próxima semana Va a estar muy chavacano Va a estar chavacano Va a estar anecdótico Va a estar para que pongan Atento oído Y se aprendan un par de anécdotas Para su siguiente cita de Tinder Entonces Pues ahí lo tienen Juan José Sánchez También se comunica Dice ¿Tiene planeado escribir algo Exosapiens? Gracias por tanto No FM Mi querido amigo Pues nosotros tenemos Varios textos Publicados del maestro Nada Luego me encantaría Escribir luego más Pero es que a veces No puedo Porque pues tengo Más cosas que hacer Sí La vida Se me complica mucho Pero nosotros tenemos Varios textos publicados Acá en En tu no FM de confianza Mi querido amigo Tenemos ahí una Un texto hermosísimo Sobre cine distópico Que te recomendamos Profundamente Tenemos un texto Por ahí Noticia de Palestina También Una Un texto muy esclarecedor Que se llama Popurrí de noticias falsas Ah sí 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 Ahí está mi querido Don Adel ¿Cómo ves? ¿Ya ves cómo Necesitas un representante? Ay Benjamín Es que con todos estos datos Nos despedimos señoras y señores Tengan muy buena tarde Se siguen cayendo cosas Allá abajo Y no es por ningún sismo Ni nada No 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 Simplemente Manos torpes Por aquí por allá O algo así ¿Qué pasa? En fin señoras y señores ¿Viste cómo engrosé la voz? Sí 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 Es porque leí En este instante Que me escribió Vivian Olan Qué excelente programa Gracias Y qué padre voz tienes Benjamín Muchas gracias Vivian Yo tengo una voz horrorosa No No es la mejor De tus cualidades Te voy a decir eso Eres un hombre hermoso Brillante Mira te puedo hablar así Benjamín Mira te voy a ser franco Tengo otros dotes Nos despedimos señores y señores Muchísimas gracias Mi querido Cristian Estuvo increíble el programa Gracias Y por mi parte Solo me queda decir dos cosas Va por Juana Va por Emilia Y sigan siendo elocuentes Sigan siendo displicentes Sigan siendo lisonjeros Porque el mundo necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde Esto es No FM Todo menos miedo Todo menos miedo No Todo menos miedo No Lo que te voy a decir Lo que te voy a decir A lo cual te voy a decir